Bueno, entonces, quizás en los streams, ¿verdad? Pero no estoy seguro de tu entonación, no estoy seguro de qué tipo de sentido de humor tienes, no estoy seguro de qué tipo de pasatiempo tienes, quizás te gusta adoptar la postura de abogado y hablo en debates, ¿verdad? Podría ser, pero si tú me dices a mí, me muestras ese debate, me pones a escucharlo, ¿verdad? Y yo te digo, en los primeros 10 minutos pareciera que estás defendiendo la postura que sostienes. Y me parece extraño porque las cosas que dices, o sea, inclusive si no lo sostienes, la idea de que yo en algún momento estuviese dispuesto a ser el abogado del diablo en un debate en el que mi postura sería la de defender relaciones con niños, no sé, vale, ni que me paguen. Así que ya por ahí empezamos de una forma extraña. Es porque no lo estoy haciendo, déjame explicarme, o sea, número uno, cuando, si tú escuchaste el debate desde el principio, ellos empiezan a grabar en medio del debate, ni siquiera cuando el debate está empezando y no en la mitad. Yo me doy cuenta que están grabando, digo, oiga, están grabando, pero como pensé que me estaban grabando por trolearme, que no iban a hacer nada, entre comillas, malo, sino que estábamos en una conversación ya de troleo, porque ya el debate se había vuelto un troleo, yo dije, ok, querrán divertirse con eso, dejarlos, dejarlos, pero ya. Pero cuando me di cuenta que literalmente estaban colgando bravos y todo eso, yo dije, marica. Ok, 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 ok. Más allá de lo obvio, estoy jodiendo, ya se lo dije, estoy jodiendo, o sea, número uno. Tú preguntaste al inicio, al inicio de ese audio, tú preguntaste, ¿están grabando esto? Y alguien dijo, no, yo no estoy grabando nada. ¿Por qué en ese momento, si tú asumías que esto se estaba grabando y que estaban tratando de hacerlo por trolearte, por qué no, tan solo para estar del lado seguro de las cosas, dijiste que se sepa que estoy simplemente defendiendo una postura por debatir, no porque esto es verdaderamente lo que yo pienso. O sea, si yo creo que me están grabando y yo estoy teniendo un debate donde yo estoy haciendo la posición de abogado del diablo a favor del monismo y yo pienso que están empezando a grabar, yo digo, bueno, yo sé que se está grabando o creo que lo están grabando, entonces para que se sepa, para dejarlo entredicho, que estoy simplemente defendiendo esto porque estamos teniendo un debate simplemente para pasar el tiempo, pues no porque verdaderamente defiendo la postura. ¿No te parece que eso sería algo más correcto, especialmente considerando lo delicado del tema que estabas hablando? Hombre, viéndolo, viendo la hora retrospectiva, sí, hermano, porque, again, ellos me invitaron al grupo de ellos, en un grupo de troleo, entonces uno asume que el 99% de lo que se hace en un grupo de troleo... Pero eso es peor aún, porque si yo entro en un grupo de troleo y yo sé que siendo la naturaleza de ese grupo un grupo de troleo, que van a estar buscando o utilizar cualquier cosa que yo diga para crear un meme, para crear alguna nota, para recortar un segmento, y yo estoy defendiendo en tal grupo una postura como la de tener relaciones con menores de edad, primero no lo haría, primero no lo haría, pero si lo hago, yo estaría cada 30 segundos diciendo que se sepa, esto no es lo que yo pienso, estoy simplemente defendiendo la postura como si lo hiciera, pero no es lo que pienso en realidad. Porque aquí quiero añadir algo tan importante, ¿no? Sino que este carajo no es solamente que haya defendido esa postura en esta ocasión, sino que la defendió en varias ocasiones, pero cuando realmente él estaba ahí, entonces, sí, hubo un debate, incluso en varias semanas, y el tipo seguía defendiendo lo mismo de forma vehemente, y entonces, eso es lo que me hace muy bien ese asunto, él trata de justificar por mí decir, no, pero en los tepos de los romanos, se cogen a niños de 13 años y a carajitas de 14, tratando de dar ese tipo de ejemplo que incluso dentro del debate lo va. Entonces, no venga a ver este coño de madre con esta vaina de que, ay, no sé, realmente estaba echando vaina porque no lo estabas haciendo. No lo estabas haciendo en ningún momento. Yo te metemos por el principio, tú me tienes arrechera porque te mandó a mamarme el huevo. No, 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 yo por qué te voy a tener arrechera, te tengo el asquito, porque me parece bastante extraño que desde que pongo una foto de perfil, agárra, me envía al privado, me envía por donde sea, entonces me envía por esto, por lo otro. ¿Cuáles son las ganas de llamarme la atención? No entiendo por qué, pero bueno. Haces chistes xenófobos en mi contra. No, no, yo hago chistes xenófobos en base a cualquier colombiano, marico, así que no es por ti. Por eso, entonces, bueno, está bien hacer chistes remófobos, pero no está bien hacer chistes pedófilos. O sea, ¿es un crimen, huevón? Ya, ya, ya. La xenofobia, a menos de que estés en un país que tiene leyes de crimen de odio y que sea particularmente estricto, la xenofobia no es ningún crimen. Lo que sí es un crimen en prácticamente todos los países del planeta Tierra es la pedofilia. Entonces, el decir que tú eres un pedófilo es calumnia, es una calumnia de las más fuertes, sino la más fuerte que tú podrías hacer frente a otra persona. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo te digo, hey, mira, eres un xenófobo, o digo, eres un pedófilo, no son lo mismo. No son acusaciones siquiera que están en el mismo planeta. Bueno, y no solamente, no sé si te diste cuenta de algo. Te diste cuenta que el carajo trató de justificar lo que él estaba haciendo. ¿Te diste cuenta, no? Que lo trató de justificar. El coño de su madre. Trató de justificarlo cuando tú agarras y dices, o sea, pero si tú haces broma con que yo soy colombiano, o sea, yo no puedo hacer broma con tu familia. Te trató de justificar, coño de tu madre. Estás ya sugestionado. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es ese. Tuvimos esa conversación. Yo hice las respectivas aclaraciones. No, 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 pero ya va, ya va, ya va, ya va. Contar las vainas como si vos dijiste que, ya va, ya va, ya va, vos dijiste, vos aclaraste que todo lo que dijiste había sido una sátira en el momento en que yo te dije a vos que yo te iba a exponer por lo que dijiste. No, eso lo dije desde el principio. Claro que sí. Desde el primer debate, cuando se acabó el debate, yo hice que me muteaba. para ir al baño, pero cuando vi que él me llamó enfermo mental y guapitón me llamó a la pedofilia, yo llegué y dije, oiga, marico, ¿qué pasados son ustedes? Están diciendo, están diciendo que... No, una cosa, pero el primer debate, entonces yo, 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 ¿cuál escuché? Ya escuchaste como el tercer debate, te comento, porque ya lleva defendiendo eso varias veces. No, no, lo que pasa es que yo no alcanzo a esa parte del debate, porque no escucho todo el audio completo. ¿Sólo son los debates? No, yo, pero sí, que ahí pude dejar que se la meten completo. Ok, pero una cosa, ¿los dos debates ocurrieron qué? ¿Uno después de otro o en días diferentes? No, pero por un mes de diferencia. La primera vez pasó esto. Luis, entonces una cosa, ¿verdad? O sea, ya allí estaríamos llegando al próximo nivel. Sí. Tú me escribiste a inicios del mes, ¿verdad? La primera vez, me contaste sobre esto, me enviaste las notas de vos y me dijiste que te estaba recusando. No, 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 la primera vez, la primera vez que te escribí fue ayer. La primera vez que te había escribido, alguna vez fue ayer. No, 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 vamos a ver. No te había escrito antes. Vamos a ver. Tú me enviaste, ¿eh? Tú me enviaste. El... Te escucha. Ya va, ¿qué fue? Hola, yo, buenas noches, ¿cómo te va? Es que te quería comentar de que el señor Guapetón me ha lanzado una... A veces que soy pedófilo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero es que se ve como el típico niño que te va a pasar con su mamá. ¡Miren! Señor Guapetón, yo le quiero decir que a sus hijos me está molestando. ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! Un segundo, la razón por la que lo puse es porque yo quería escucharlo, ¿verdad? Porque no sabía si lo que me habías enviado la primera vez a inicios del mes era relacionado a esto, es que yo lo estaba imaginando. Pero, entonces, eso me lo enviaste tú. El día 8, el día 4 de febrero. Entonces, del 4 de febrero hasta el último debate que se tuvo, ¿cuándo fue ese debate que yo escuché? ¿El primero? No, el que yo escuché, el segundo. ¿María como un mes? No, no, lo que acabo de escuchar ahorita, donde se dice, ¿estás grabando o no estás grabando? ¿Hace cuánto tiempo pasó? ¿Hace como tres semanas o un mes? Ok, entonces, ¿cuándo ocurrió el primero, antes de eso? ¿Hace como dos meses de eso? Ok, entonces... No, no, pero el primer debate, el primer debate que tuvimos con Luis no tuvo nada que ver con pedofilia. Estábamos hablando sobre la homosexualidad. Pero al final hablamos de eso. Pero al final hablamos de eso, pero ¿cómo se lo metemos? Ok, pero entonces la pregunta volvería a ser, ¿por qué si tú sabías que te habían empezado a trollear y acusar de ser pedófilo después del primer debate, ¿por qué estuviste dispuesto a tener otro debate una vez más defendiendo la misma figura? Porque, pente, que estaban en el caso de trolleando. Por eso es que es un grupo de trolleos. Aún si te están trolleando, no entiendo, no entiendo de qué forma eso tiene sentido. O sea, tú tienes un debate adoptando una postura que no es tuya. Eso genera una respuesta donde te acusan de algo que es obviamente de no ser cierto y no te estoy diciendo que no sea. Yo no sé suficiente para poder decir nada al respecto. Pero en el caso de que tú verdaderamente todo lo que has dicho es cierto y únicamente estabas teniendo el debate por tenerlo y no son opiniones tuyas, te acusan de algo muy, muy serio. Aún después de eso, tú estás dispuesto a tener otro debate una vez más defendiendo la misma postura. Eso me parece que me trajo. Por lo que te digo, la primera vez pasó, dijeron, ok, mira, no vamos a tocar más el tema. Siguieron molestándome con eso en el grupo. Ellos, y yo dije, ok. Ok, lo voy a darse la palabra para que me siga molestando. Exacto, porque es un grupo de trolleos y a mí no me molesta que me trolleen. No me molesta que me trolleen. O sea, yo no me molesta que me trolleen con cosas de pedofilia. No, es lo que sea, bueno, o sea, también... No, 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 Luis, admíteme. Si tú quieres salir mejor para el lado de esto, admite algo. Admite que era tu postura, o que sencillamente que estabas del otro lado de la acera por querer debatir. No. Y te tiraste en un barranco que no pudiste salir jamás. Nada. Luis, acabas de decir que no te molesta que te trolleen y que no te molesta hasta el punto en el que estabas dispuesto a darles aún más material para que te continúan atrolleando. El problema es que eso va en directo contraste con el que tú me hayas contactado múltiples veces hablando sobre las acusaciones muy serias que habían hecho en tu contra. O sea, si por un lado no te molesta que te trolleen al respecto de un tema que yo creo a cualquier persona le molestaría, yo no veo eso como trolleo. Si a mí alguien me acusa de ser un pedófilo, yo no considero, bueno, sí, me están diciendo el comunista. No, no. Yo creo que a cualquier persona le molestaría mucho ser acusado de tal cosa. Le diste al clavo. Entonces, ¿por qué estar dispuesto a darles aún más material para hacerlo? Eso es lo que no me cuadra. Bravo, le diste al clavo. Porque la primera vez, en el primer debate, yo tenía interés de seguir siendo amigo de ellos porque hablábamos mierda. Chido, mierda. Tenemos hijos. Y íbamos todo eso. Tenía interés en seguirme hablando con ellos. Entonces, en el primer debate dije, oiga, pasado, me están haciendo apología a la pedofilia, ta, ta, ta. Y ellos me dijeron, no sé si fue guapo, entonces listo, dejémoslo hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Entonces, ya hice la aclaración. Ellos tomaron la aclaración y ya. Luego, cuando vi que en el grupo de ellos seguía molestándome con eso, yo dije, bueno, sin que yo tocara el tema. Porque dijeron, no vamos a tocar más el tema. Y de repente lo empezaron a tocar otra vez. Entonces, cuando hicieron eso, yo dije, bueno, ya les hice la aclaración. Ya aclaré mi postura. Si siguen con eso, después de que hice la aclaración y eso, es que están haciendo troleo, troleo sano. Yo no soy llorón. No, eso no era troleo para aclarar. Eso no era troleo, Luis. Es porque yo mismo te lo planteé. O sea, haz un audio aclarando de que lo que tú estás diciendo supuestamente es un personaje. Pero estamos claros que no tiene sentido que sea un personaje cuando un debate de hace dos meses planteaste eso, que no era el tema del debate. Y vos planteaste ese tema solito, sin que nadie lo dijera. Y la segunda vez que debatimos es porque vos seguías haciendo tecnología en el grupo del tema. Porque estabas siendo sarcástico y te estabas lo troleando a ti para sacarte la piedra. Ok, un segundito. Pero ya lo último, la única razón por la cual vos terminaste diciendo que eras un personaje y que no estabas haciendo apología realmente a la pedofilia, es porque Carlos viene y se molesta con razón y te dice, mira, ¿sabes qué, hermano? Ya me rechazo. Voy a agarrar y voy a ser público por todos los grupos que yo pueda. Estos audios, estás defendiendo esto. Ajá, me amenaza. Antes y después para ti. Ajá, me amenaza. Me amenaza en el debate. O sea, que tú pensas que te amenazaron de ponerte como pedófilo. Sí, o sea, yo consideraría amenaza cuando tú estás teniendo... Mira, aún si estás teniendo esta conversación en un grupo que sería ya sea este o en el otro grupo que tienen, que es un grupo que asoma también es privado, igualmente tú sabes que es una conversación que estás teniendo en público porque hay más de dos personas y se está teniendo en una plataforma digital donde fácilmente se graba. Entonces, si yo hablo en una plataforma, yo nunca estaría pensando que lo que voy a decir es únicamente entre las personas que estoy escuchando. Yo siempre voy a subir que si yo estoy hablando lo van a grabar y yo no vería el que alguien me diga, Acuaviva, voy a publicar un debate que tú tuviste en el grupo de Telegram como una amenaza porque yo no diría nada en el debate que estuviese dispuesto a que todos lo escucharan. Estoy de acuerdo contigo. Lo más triste es que esos audios se subieron a este grupo por solicitud tuya porque vos fuiste el que dijiste, no, pero si vas a decir eso, sube todos los audios completos y eso fue exactamente lo que hicimos. Lo que dije fue el que nada debe más a Telegram, pero listo, ese no es el punto. Volviendo a lo que dijo John, yo no tengo miedo ni me importa que me trollen. Lo que cambió ya, el color, la connotación de todo, es que ustedes dijeron que me iban a exponer como un pedófilo. O sea, ustedes ya no me estaban trolleando ahí, ya no hablaban de trollearme, sino hablaban de calumniarme, de acusarme como algo que no soy, incluso de lo que no tienen pruebas, porque para decir que no estaríamos calumniando... ...comiéndose a una niña de 13 años, de 12 años, o un testimonio de 20 pruebas... Me imagino que no lo graban. Luis, una cosa, si lo que yo hubiera escuchado fuesen fragmentos, ¿verdad? Yo diría, ok, esto fácilmente puede estar sacado del contexto, aunque una vez más, una vez más, yo nunca adoptaría una postura como esta, con un tema como este, jamás, pero... Es que yo no la adopté. Ok, ok, entonces, asumiendo que una persona razonable estaría dispuesta a hacer tal cosa, que me resulta extraño, ok, con este tema en particular, no es lo mismo que ser un comunista, no es lo mismo que inclusive debatir desde el punto de vista de la postura del aborto, como si tú fueses abortista, aun si no lo eres. Esto me parece tan delicado, me parece tan delicado, que realmente no entiendo por qué una persona estaría dispuesta a hacer tal cosa, pero, por fuera de ello, si lo que hubiesen publicado es fragmentos del debate, estaría de acuerdo con lo que acabo de decir, pero lo que yo escuché fue más de, o bueno, por lo menos lo que vi, hay más de 30 minutos de debate ahí donde te estás hablando, parece ser simplemente tú hablando y respondiendo a cosas que se te están diciendo. Eso no veo como es que nominarte por medio de utilizarlo. Luis, pero dame un minutico para decirte algo. Y es muy importante aclarar que fueron dos meses él con esa postura, te hablo de dos, un mes, perdón, él con esa postura, y que su cambio no vino hasta que se creó que si iba a ser, pero Luis, dame un segundito, hasta que si va a ser. Luis, pudiéramos fácilmente buscar los mensajes. Yo desde el primer debate he sido claro, marico, y luego ustedes dijeron, ok, dejémoslo ahí. Yo dije, y luego me volvieron a joder con eso. Y yo dije, ok. Ok, Luis, una pregunta, una pregunta, Luis. Antes de que tú, porque tú dices que ese debate que yo escuché está a la mitad y que era mi primera mitad, no se grabó. Buena pregunta. Tú antes de que ese debate se empezara a grabar, o por lo menos de lo que yo he escuchado, en el inicio de ese debate que tú dices que no se ha publicado, tú dejaste saber de forma clara que lo que ibas a decir no iba a ser tu opinión, sino que iba a ser una posición adaptada simplemente por el propósito de tener el debate. Lo dejaste claro en este momento. No, porque hacer un grupo de troleo no lo voy a necesitar. Luis, pero entonces entiendo cómo dices que es calumniarte por medio de dejar afuera una parte del debate que no incluye una defensa que haría que lo que dijeras después cambiara de contexto. O sea, menos que tú dijeras a mi inicio, todo lo que voy a decir de ahora en adelante no es mi cultura, ¿verdad? No entiendo de qué forma tú consideras que no publicar esa primera parte cambia lo que dijiste en la segunda. Porque lo que dijiste en la segunda, a mi parecer, está allí por su propio peso. Lo que diste es respuesta a los argumentos que estaba dando porque no me parece que está allí. Porque no es algo... Sí, continúa. O sea, yo no puedo ver un contexto que cambie la interpretación de lo que yo escuché en los primeros diez minutos. Claro que lo hay. Porque es algo implícito. Tú, por lo general, cuando tú estás siendo sarcástico, vas a hacer una broma, tú no dices, atención, 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 voy a ser sarcástico. Sí, pero no dices sarcástico. Exacto. Yo no entiendo de qué forma tú prolongas una broma sarcástica por diez minutos cuando respondes a múltiples preguntas. O sea, no le va el chiste. No entiendo de qué forma decir. Inclusive utilizando contextos históricos, ¿verdad? Déjame explicártelo para cagarme en las otras personas. Para decirle, mira, incluso desprendiendo una postura, ficticiamente, que yo sé que está mal, lógicamente soy mejor que ustedes y les puedo ganar el debate. Por eso lo hizo. Para trolearlos. Para que no llegue. Pero ¿cuándo hiciste público? Por eso luego, por eso luego. Entonces, lo que te quiere decir a Coviva, mira, Carlos, dame un segundito. Lo que te quiere decir a Coviva, Luis. Ok, lo que te quiere decir a Coviva, Luis. Que al momento que Carlos o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Dijo que iba a ser público ese audio, porque obviamente estabas teniendo una postura que... Estás hablando del segundo debate. Pero dame un segundo, dame un segundo. Cuando dijimos eso, antes de que dijéramos eso, o antes de que te señaláramos que sí iba a ser público, en ningún momento vos aclaraste que todo lo que vos estabas planteando era una falsedad o una postura tuya. Desde el primer debate te lo vengo diciendo, ya lo dije. ¿Cuándo lo dijiste? ¿En qué momento? Durante vos mismo acabas de aclarar que estuviste en un mes siguiendo lo que, según, entre comillas, vos... No me estás escuchando. Te dije que después del primer debate, yo oí que Hélder me llamó enfermo mental y tú dijiste que yo estaba haciendo apología a la podofilia, que ya luego lo cambiaste. Para hacerlo más llamativo, ya no lo llamaste apología, sino que me llamaste directamente pedófilo. Porque es lo lógico, es lo lógico, Luis. O sea, si yo estoy defendiendo una postura porque pertenezco a ella. No, señor, eso es un crimen. Una cosa es hablar de matar a alguien y otra cosa es acusarme de que maté a alguien. Sí, pero es diferente por... Bueno, primero, para empezar... Asumiendo que estamos hablando en serio. Luis, ya va, una cosa. Si yo hablo de matar a alguien, eso también puede ser fácilmente considerado un crimen, el crimen de planificar. Si yo digo, mira, si yo estoy teniendo una conversación contigo, por ejemplo, una conversación que yo creo es privada, y yo estoy hablando y mira, Guapetón, Guapetón, yo sé que él sale del gimnasio a las cuatro de la tarde, lo veo por la esquina, y él camina por la calle, porque no hay nadie... Ya va, pero es que yo sabía que no era privada. Yo sabía que no era privada. Yo sabía que no era privada. Eso se pudiera considerar fácilmente como planificar un crimen. Ya va, es que yo sabía que no era privada. Yo sabía que me estaban grabando. Por eso... Por eso... Luis, eso es lo que me resulta tan difícil de entender. ¿Por qué no hay, por lo menos un mensaje, o no sé si no hay, por lo menos un mensaje donde tú dejaste claro lo que dijiste ahorita, de que yo quería demostrarles a esta gente que inclusive adoptando una postura que yo sabía que estaba más alboralmente, yo igual les podía ganar un debate. ¿Por qué no hay en la prevención antes del momento en el que dijeron que lo iban a publicar? Hay uno, Luis, pidiendo la bendición. Luis, no lo hay. No, no. Ese fue el tercer audio que Drummond me dio después que Carlos hizo... Bueno, a eso es lo que me hubieran dicho. ¿Qué vamos a hacer público? No, pero no lo hiciste antes. Ese es el punto, Luis. Lo que pasa es que... Pero lo hiciste, brother. Lo que pasa es que te va a ir... Ah, no, sí lo hiciste. Después que tuviste miedo cuando supiste que lo iban a hacer público. Sí, yo ya hice la aclaración. Le hice la aclaración luego, posterior. Por eso. Marico, literalmente, literalmente, Luis, no ha dejado de justificarse de todas maneras posibles. De verdad. No. Ustedes lo que quieren es justificar el hecho que cometieron un crimen. Eso es lo que quieren justificar. ¿Y cuál es el crimen? Caluña, hermano, caluña. Me anunciaron... Me anunciaron... Luis, vamos a ponerlos desde otro punto de vista. Por un segundo. Luis, quiero hacerte una pregunta. Vamos a verlos desde otro punto de vista. Vamos a asumir que tú eres alguna de las personas que te ha acusado de tal cosa, ¿verdad? Vamos a asumir que tú eres cualquiera de esas personas, ¿verdad? Y a ti te estuviesen diciendo exactamente lo mismo que estás diciendo tú y te estuviesen acusando a ti de haber cometido un crimen o haber hecho calumnia debido a que tú utilizaste una palabra para catalogar a una persona que se catalogó a sí misma como tal cosa por medio de la defensa de distintas posturas en un debate que esa persona dice, sabía, estaba siendo grabado. ¿No te parece que eso sería... No, 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 no. ¿No te parece que aquí tú tendrías que verdaderamente confiar en la postura y la palabra de esa persona que te está diciendo que en realidad solo lo estaba haciendo para mostrar su superioridad intelectual de poder ganar un debate inclusive con la postura errada? ¿No te parece que eso haya falto una gran confianza para poder decirlo? Nunca habría de haber... Presumción de inocencia inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, claro, pero una cosa es que te digan que has abusado de un menor de edad. Una cosa es, por ejemplo, que te digan que es un pederasta o una persona que está actualmente o en algún momento abusado de un menor de edad donde yo estaría de acuerdo. Presumción de la inocencia. Si no hay pruebas de ello, no se debería hacer tal afirmación. Es que ellos me llamaron pedófilo. Sí, pero si tú defiendes si tú defiendes una postura en la cual lo que dices en ese debate es directamente la justificación de relaciones amorosas con menores de edad, ¿de qué forma exactamente es calumnia que digan mira, estás defendiendo la pedofilia? Por ende, se podría decir que eres una persona quizás de violencia pedófila. Listo. Déjame explicarte entonces. Estoy asumiendo que tú de verdad quieres saber la verdad y ellos no son tus panas ni nada de eso y estás buscando cómo hacerse. Estoy estudiando eso. Pero... Ustedes saben, yo únicamente cuando entro aquí hablo con todos. Listo. Dígame, dígame, algunos de los que están escuchando aquí. ¿Hemos hablado en privado acaso? ¿Alguno de los que están escuchando aquí? Listo. 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 Perfecto. Perfecto. Entonces déjame respuesta. Asumiendo eso, ¿qué pasa algo, hermano? Que la comunicación humana es algo muy complejo. Todo tiene un lugar, un contexto y un momento. Y te la viento siempre. No tiene la misma severidad que tú tengas un debate en tu universidad, en YouTube, en un canal público o en el Congreso que en un grupo troll solo para trolear a los demás y joderles la vida. Entonces, si tú estás en ese contexto y esa persona tiene ese debate contigo y esa persona te hace las aclaraciones a vías y por haber, porque dice como 20.000 aclaraciones durante y después del debate, luego Adolfo me preguntó en tu grupo. Mira, de eso, a mí parecer, de eso depende lo que dices. Y hasta ahora hay dos opiniones contrarias y yo no sé cuál es la cierta porque hasta, como les dije, yo no sabía de esto sino hasta hace 20 minutos. Entonces te pregunto una vez más. Quiero que tú me digas, ¿ok? Antes del momento, antes del momento en el que dijeron que iban a publicar el debate, que te iban a dejar ver como una persona que estaba defendiendo las relaciones con menores de edad, antes de ese momento hay algo que está donde tú me puedas mostrar a Coaviva. Aquí estoy yo diciendo que lo que estoy a punto de decir en este debate que todavía no ocurre, ¿ok? No después, todavía no ocurre. Que lo que estoy a punto de decir no es mi opinión sino que soy yo adoptando una postura simplemente porque les quiero mostrar que les puedo ganar el debate inclusive si la postura es moralmente incorrecta. ¿Hay eso o no lo hay? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Luis, 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 no lo hay. Déjame decirlo que no hay. Mira, déjame su opinión que 30 segundos. Luis, Luis, 30 segundos nomás, te lo juro. Primero, no lo hay. Y además, él mismo acaba de confesar que no lo hay cuando él acaba de decirte no, ya va, pero yo tengo una postura en la cual yo señalo que todo es una parodia. Y esa postura cuando se hizo, luego de que culminaron los dos debates. Ya, vos mismo lo dijiste, Luis, no hay para atrás. Por eso no sé que yo acabas de decir mil veces les dejaste saber que esta no era tu. Pero entonces yo te pregunto, ahora es más. Acabas de responder. Probablemente quizás lo haya. Lo cual significa que no estás seguro. No estoy seguro porque no estoy seguro. Luis, Luis, pero una cosa. Si no hay tal prueba, si no hay tal prueba, ¿por qué? Esta es la pregunta que te hice hace dos minutos que la repito de una forma más sencilla. si no hay tal prueba previo al momento en el que tú quizás te pudiste haber asustado porque se te dijo que te iban a publicar este debate y dejarte viendo como algo que no querías verte. Si no hay tal prueba previo a ese momento, ¿por qué otras personas deberían creerte cuando tú dices algo que fácilmente lo podrías estar diciendo para encubrirte después del hecho porque obviamente no quieres que se te acuse de algo tan grave? ¿Por qué la gente debería creer en ti únicamente porque tú dices que esto es cierto? Presumción de inocencia, hermano. Si un comediante o un... El problema es que tú dices... Luis, el problema es que no te están acusando, por lo menos yo no he visto, yo no estoy defendiendo si te han acusado... Ok, yo no estoy defendiendo si te han acusado de abusar a menores de edad, ¿ok? Estoy diciendo la postura de la defensa de la pedofilia es algo Luis que hasta donde yo escuché en esos 10 minutos de debate y ni siquiera lo terminé de escuchar, en esos 10 minutos tú hiciste Luis, tú hiciste, defendiste la postura de relaciones pedófanas. Entonces, ¿por qué las personas deberían creer que tú lo estabas haciendo simplemente porque querían meterte en un grupo de troleos y mostrarles que les podían ganar un debate con una postura incorrecta? Si no hay que hacer previo al momento en el que dieron que le iban a publicar. Número uno, puede que sí la hayan, pero como ellos me echaron del grupo de ellos, después del segundo o tercer debate que me siguieron jodiendo y yo les seguí echando la cuerda, no tengo forma de acceder. Si ustedes me echaron... Yo te puedo incluir en el grupo y yo te puedo volver incluido en el grupo y la busco. Pues si quieres y si el moderador no la borró, aunque podíamos hacerlo. Si no reciben... Podríamos hacerlo, no me molestaría porque así son las cosas. Yo te voy a decir una cosa. Este es un tema tan delicado, ¿verdad? Que literalmente hiciste por las vainas tan enfermas que dijiste que John debatieron para que anteriormente he dicho que jamás iba a debatir. Es que no estamos debatiendo sobre los perfiles. Estás equivocado. No estaría diciendo sobre los perfiles. Yo jamás hablaría sobre ese tema. El tema de la pedofilia yo jamás estaría dispuesto a debatirlo por las cosas que ustedes saben. O sea, no hay nada que debatir. Sí, estás muy equivocado. En este caso, en este caso, Luis, tú, por medio de decir que ni siquiera sabes si hay tal defensa en algún lugar, voy a asumir que hay la posibilidad de que no la haya. Si no la hay, si no la haya, si tú me puedes mostrar algo previo al momento en el que tuviste el debate, previo a ese momento en el que dejaste claro que lo que estabas a punto de decir no era tu opinión, yo quizás estaría dispuesto a decir, ok, es una postura extraña para estar dispuesto a defender, pero ok, no era tu opinión. Estabas simplemente siendo abogado del diablo. Sin esa prueba, Luis, a mí verdaderamente me sería muy difícil creer que lo que dijiste no era opinión tuya. Me sería muy difícil creerlo. Pero es que hermano, si yo hago las aclaraciones, te hago la pregunta yo a ti, si yo las aclaraciones después del segundo debate, si en el primer debate yo decido seguir en el grupo y aceptar que me jodan por eso, hermano, es que no estoy hablando en serio. O sea, presunción de un segundo. Un segundito, Luis. Ya, ya, pero Luis, dame un segundo. Luis, dame un segundo, por favor. Tú piensas que el comediante es xenófobo, ¿no? Sí, pero es que es el comediante. Mira lo que acabas de hacer. Tú acabas de decir hace cinco minutos que hay una diferencia y una distinción entre distintos escenarios donde se llevan a cabo debates. Si mencionaste, por ejemplo, no es lo mismo tenerlo en la asamblea o en una universidad o en un grupo de tron. Exacto. Pero acabas de, pero, ok, pero acabas de decir que se me olvidó por completo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? El toby, el toby. El toby. Un comediante que estuviera en el mundo. Ah, ok, entonces, sí, entonces, entonces, pusiste un ejemplo, ¿verdad? Donde la gente que lo está escuchando puede entender que es un comediante o aún sin conocer a la persona. Si yo escucho a un comediante hablando y yo no sé que es un comediante, quizás me creo que esa es la opinión de él, pero yo puedo ir y puedo buscar en Google y puedo ver este es un comediante, esto es una persona que habla sobre temas controversiales todo el tiempo y no son opiniones, es simplemente comediante. Exacto, y pues, por eso yo hice la aclaración. No la hice antes porque dije, a ver, estamos en un grupo de troleo, estamos trolleando este grupo, este grupo es 99% troleo, hace chistes xenófobos, que no lo dijiste con antes de día. No, imagínate, Luis, Luis, porque vos sabés que había un poquito para comentar algo, Luis, para comentar algo. Mira, es tan cierto que no hiciste ninguna aclaratoria que yo no lo voy a pedir a Coaiva que escuche el audio media hora porque es una ladilla y yo no debí participar en él, pero el punto es que al final del audio cuando te decimos que se va a hacer público es cuando tú dices no, no, ya va, ya va. Yo voy a aclarar algo que no había aclarado previa, pero ya va, da un segundito, Luis, que voy a aclarar algo que obviamente por la manera como lo estás diciendo queda súper claro que no habías aclarado anteriormente y dices, no, mira, esto, yo no estoy de acuerdo con esta postura, esto es simplemente entre comillas un personaje que estoy haciendo, ahí fue que lo dijiste por primera vez y si no hubiera, pero ya va, ya va, diez segundos más y si no fuera cierto tú mismo hubieras dicho no, pero ven acá de que están hablando ustedes si anteriormente yo dije que esto yo no es lo que yo pienso y nunca lo dijiste y está en el audio. Hermano, va a tocar entonces escucharse ese debate al pie de la letra porque yo estoy segurísimo que yo esas aclaraciones yo las hice a lo largo del debate no solo hasta el momento que pudiera estar un extracto del audio donde dice pero es que hermano yo no tengo tanto tiempo libre como tú como para ponerme a escuchar al... No tengo que... Me vas a decir que no has podido en un mes o las tres semanas de que ya te ocurrió escuchar escuchar tu propio debate me vas a decir que no has escuchado tu propio debate Luis al pie de la letra no creo eso sí no te lo creo tú has escuchado tu propio debate en ese momento te lo juro no lo he escuchado hermano porque bueno me vas a excluir verdaderamente eso sí no te lo creo una persona que está teniendo una persona que está utilizando su energía para involucrarse múltiples veces a través del último mes en discusiones inclusive enviarme a mí notas de voz y mensajes y capturas al respecto decirme que no has escuchado el debate del cual salió la controversia no me lo creo eso sí eso es incluso comparar si te crees en la postura inicial que estabas ¿cómo te vas a comparar mandarte dos mensajes en un mes? porque puedes escuchar un debate en cualquier momento Luis puedes estar haciendo lo que sea te puedes estar bañando y escuchando el debate puedes estar entonces no le prestaría la atención que le debo prestar ¿si ves? ¿eres neurocirujano acaso? necesitas las 24-7 por un mes disculpa él es maestro de kinder bueno eso es troleo yo acepto el troleo pero pero como yo te quería decir que me están haciendo una gracias a sus excusaciones aquí en un grupo no es por nada yo así que no debo hacerlo pero me gustaría volver a escuchar el audio quiero ya hacer una pregunta ¿verdad? ¿cuál exactamente es la resolución de esto? porque por un lado tenemos o sea de ir a un extremo a otro para poder decir categóricamente que esta persona es un pedófilo y ha hecho cosas terribles y denunciarlo públicamente no sé yo verdaderamente yo como dije Luis me pregúntame yo no te creo yo pienso que estabas por lo menos danzando en la línea de tratar de ver de qué forma se podían justificar estas cosas tan reprochables ¿verdad? creo que por lo menos quizás no es una postura que defiendas al 100% pero por lo menos has considerado en algún momento has pensado ¿por qué está tan mal en tener relaciones con menores de edad? creo que eso es probablemente lo que es cierto no lo puedo no lo puedo afirmar ni garantizar porque lo único que tengo es lo que he escuchado la última media ahora claro no lo puedo no puedo estar seguro eso es lo que yo creo ¿verdad? una cosa es lo que yo creo otra cosa es lo que tú eres pero para llegar a la conclusión de esto tú creo estarías dispuesto a entender el porqué de una postura como la mía si tú fueras una persona que estuviese en la posición de cualquiera de los otros que te tuvo que escuchar defendiendo estas posiciones y después te escuchó decir no, eso no es lo que yo pienso simplemente lo dije por joda sería muy difícil lo que yo me quiera estoy seguro o sea lo que haría una persona lo que haría una persona responde es decir ok yo solo escuché un fragmento del debate no tengo suficiente evidencia no entiendo no entiendo de qué forma es que este este es el problema si tú me hubieses dicho Acuaviva yo antes de que se empezara a grabar ese debate había dicho claramente que esa no era mi opinión es una cosa yo te dije que si lo hice yo te dije que si lo hice pero las personas que estaban aquí escuchando todas han dicho que no lo hiciste las personas no son imparciales no son imparciales ellos son el otro lado del problema no mira acá no solo que no hemos dicho que no lo hiciste o sea recordatorio gracias por eso Guapetón Luis tú dijiste que ni siquiera estaba seguro si había alguna mención por algún lado de que tú hubieses hecho la aclaratoria de que no era la opinión tuya previamente en el que se dejó saber que lo iban a publicar yo dije que no estaba seguro antes del segundo debate pero yo te dije que en el primer debate yo hice la aclaración y que luego yo empezaba a seguir jodiendo con eso yo dije ok sigue jodiendo con eso después de que yo le hice pero no entiendo no entiendo algo porque tú dices que ahora que tú hiciste la aclaración en el primer debate y durante un buen rato de esta conversación has dicho que de repente pudieras tener algo por ahí pero no estás seguro de mujeres de judíos una pregunta que te voy a hacer ¿vos crees que si vos habláis por encima de lo demás eso te va a dar la rato? sí él lo cree es como parte de un troleo entonces yo hice la aclaración después del primer debate entonces los hechos son Luis y vos mismo acabáis de confesar que no lo hiciste hace unos minutos no lo hice y vos mismo dijiste vos mismo comentaste pero calma calma entonces si tú quieres seguir creyendo estás actuando de mala fe ahora yo es el malo Luis pero lo contrario lo contrario a lo que tú consideras mala fe sería que yo te diera el mismo nivel de confianza que yo le daría a un familiar yo te diría realmente conocer a una persona de toda la vida para saber si una persona tiene una opinión como esta o no simplemente eso hubiera sido eso hubiera sido el mismo nivel de confianza si yo no hubiera hecho nunca ninguna aclaración tú dirías entonces vamos a voltearlo pero santo vamos a asumir hay algún político que te guste nombra alguno que te guste Gustavo Petro Gustavo Petro el salvador de Colombia si no pero nombra cualquiera rápido cualquiera Gustavo Petro Gustavo Petro ok 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 vamos a asumir cualquier candidato opinador o cualquier influencia cualquiera de la política vamos a asumir que el día de hoy se publica una conversación en la que ellos están diciendo exactamente lo mismo que tú dijiste y después después de haberse publicado ellos dicen esa no era mi opinión eso era simplemente que yo estaba teniendo una conversación entre amigos o bien tú estarías verdaderamente dispuesto a creer eso y ahora la contraparte sería eso es con una persona que te gusta ¿qué pasa si es una persona que no te gusta? ¿qué pasa si Joe Biden sale un audio de Joe Biden diciendo lo mismo que tú dijiste? ¿yo estarías dispuesto Luis? ¿yo estarías dispuesto Luis a darle el mismo beneficio de la duda si fuera una grabación de Joe Biden a ese mismo a esa misma opinión que tú dijiste en ese debate? estoy seguro que no entonces ¿por qué? los audios de Luis están en la computadora de Hunter Biden entonces ¿por qué? es mala fe el que una persona crea que lo que dijiste es probablemente lo que pensabas y no algo que estabas diciendo solamente por joder ¿por qué eso es mala fe? porque esa persona sabe que antes y después del debate y durante el debate yo aclaré que estaba simplemente troleando Luis pero tú mismo has dicho en estos 40 minutos que están grabados también en estos 40 minutos hablando tú mismo has dicho tú mismo has dicho que no estás seguro si hiciste tal cosa y ahora sí no, 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 no vuelvo y te digo te estaba hablando del segundo debate del desarrollo del segundo debate tú dijiste que en ese segundo yo tenía que saber exacto pero en el primer debate que fue un mes antes yo te dije que sí que yo hice la aclaración porque yo me hice que no estaba escuchado demoteado déjame ver si el tiempo déjame ver si el tiempo déjame ver si el tiempo el primer debate ya va el primer debate que dura 3 horas en el cual yo lo subí porque vos me pediste que subiera el primer debate estuviste debatiendo creo que fue después del segundo de ese tema y por cierto damos un segundito Luis, Luis damos un segundito damos un segundito por favor y durante una hora o media hora que fue lo último de ese debate estuviste dependiendo de esa postura que no estábamos hablando de eso vos solito llegaste a ese tema y a todos nos sorprendió por ningún momento dijiste que era falso incluso pero calma 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 Luis calma y durante que culminó ese debate hasta un mes después vos mismo admitiste que no habías aclarado y que entre comillas habías seguido el juego de que si es apolo te la apetó pero ya me llamo a su resumen que yo te voy a dejar hablar Luis yo te voy a dejar hablar pero déjame hacer el resumen Luis me repito yo te voy a dejar hablar contigo me has vuelto un churro hermano pero ven acá hermano déjame hacer un resumen y yo te juro que después vas a hablar todo el tiempo que podáis bueno culminando pasó un mes vos seguías el juego entraste a otro debate sin aclarar porque vos mismo lo dijiste antes de ese debate de que me habías grabado de que estabas haciendo apología a eso y no es hasta que se te dice que se va a hacer público el audio que cambia tu postura y tú mismo en el audio que está grabado y está en el grupo o sea que no lo puedes negar dice no ya va yo voy a aclarar algo no 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 yo quiero decir algo si quiero decir de esa forma para nada yo no estoy en el audio allí está el audio no ya va ya voy a aclarar algo no yo no dije así ajá o sea claro que sí estás torciendo mis palabras estás torciendo mis palabras tal vez simplemente las palabras exactas yo podría concordar contigo en eso pero sí dijiste y está en el audio y lo podemos escuchar no ahora que lo vas a hacer público yo quiero decir que no que yo lo que estaba haciendo para yo demostrar que este es el audio Luis tú vas a decir lo que vos decís en el audio me vas a atacar a mí en vez de decir lo que vos dijiste está bien lo que dicen las demás personas cambiar el sentido a las palabras simplemente para ganar es que ahí no estamos cambiando ninguna aquí no estamos cambiando las palabras estamos diciendo que hay un audio que está completo y se puede escuchar lo que tú dices una sola palabra puede cambiar el sentido de todo un debate Juan por favor entonces Luis ya va ya va pero una vez más no estamos hablando aquí de que hiciste una frase respecto de una opinión que sí sostiene y se malentendió estamos hablando de que todo lo que estabas diciendo con respecto a esta postura tú estás diciendo que no era opinión era simplemente algo que estabas diciendo por joder entonces yo creo que eso no es algo que una palabra podría cambiar yo creo que haría falta que tú dieras el contexto que lo que estoy a punto de decir no es mi opinión no es lo que yo creo no es algo que con cambiarle una palabra o no entender una palabra tú podrías haber hecho parecer que en realidad esta no era tu opinión cuando sí lo era creo que haría falta por lo menos algo como esto mire vamos a empezar a debatir yo digo miren no es mi opinión yo simplemente estoy diciendo porque quiero defender la postura que yo sé está mal pero la voy a defender igualmente es que eso se hizo eso se hizo eso se hizo eso se hizo o sea yo no me acuerdo no le estaba respondiendo a Guapetón porque imagínate lo delicado de lo que él está haciendo porque si una palabra cambia haciendo público haciendo público que vos mismo me pediste que lo hiciera público esa aclaración ya se hizo desde el primer debate entonces si yo después de esto voy escucho ese primer debate yo te voy a escuchar decir claramente lo que está por decir no es tu opinión no sé hasta qué punto grabaron ellos te digo yo no he escuchado la grabación de ellos pero vuelvo y le digo ya lo dijiste vamos a estar claros Luis Luis si lo hubieras hecho al momento que se te dice que los audios se van a hacer público fuera tu primer argumento que hubieras planteado no ya va pero si usted no se acuerda que la primera vez que discutí lo que yo estoy diciendo es falso otra vez estás haciendo rastrero Guapetón y otra vez estás cambiando lo que digo yo lo planteé o sea yo en el primer debate yo te dije yo en el primer debate sí pero pero Luis estamos hablando escuchame escuchame un momentito porque estás hablando de otro tema voy a voy a dejar en evidencia la clase de persona que eres que es que ok si es verdad tú me amenazaste me dijiste mire no yo no te amenazaste en realidad y se me olvida y si no ya va ya va vamos a hacer la cuestión Guapetón no fue el que te amenazó el que te amenazó fui yo yo fui el que te amenazó yo me sentí bueno me amenazó Carlos perdón pero una cosa ¿cuál fue la amenaza? ¿cuál fue la amenaza? entonces es la amenaza que él sabía que había sido grabada a las redes sociales a menos de que tú grabes un mensaje diciendo de que la aclaración de que estabas de que estabas en joda yo no 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 así no fue Luis eso que me acabas de decir me parece increíblemente caritativo increíblemente bondadoso el darte la oportunidad de tú grabar un mensaje para dejar saber que lo que dijiste no era tu opinión en lugar de simplemente publicarlo yo no lo veo como una amenaza porque una vez más estamos viviendo un escenario donde tú estabas mira Luis este es el problema si tú me hubieses dicho yo llamé por teléfono a Guapetón y yo estaba hablando con él por teléfono llamada telefónica yo pensé que estábamos hablando nada más él y yo y después la conversación se publicó y le dejaron por fuera el contexto que yo le había dicho al inicio de la conversación es un tema totalmente diferente tú me has dicho al inicio de la conversación que tú sabías o por lo menos estabas casi seguro de que la conversación se estaba grabando no yo sabía yo sabía Luis al inicio de esto tú me dijiste que tú estabas tú al inicio me dijiste que tú estabas casi seguro que se estaba grabando porque era un grupo de trolls y por eso dejaste saber que si esto iba a ser publicado que no te digas no, no, no no escúchate la grabación del segundo debate ahí digo esto lo están grabando o sea yo veía el puntico rojo de que estaban grabando o sea fue una afirmación no, Mar me estás dando la razón entonces tú sabías que se estaba grabando sí entonces ¿de qué forma es una amenaza el decir vamos a publicar lo que tú sabías que estábamos grabando donde tú dijiste cosas que tú sabíamos nosotros estábamos grabando eso no lo veo como una amenaza si a mí me grabaron en esta conversación déjame explicarme yo no vería como una amenaza que me digan Acuaviva vamos a publicar la totalidad de lo que dijiste en esa conversación y ok déjame explicarme porque yo porque lo iban a hacer de una forma maliciosa como lo hicieron en el grupo ellos no ellos no publicaron las conversaciones y ya y que cada quien tome sus propias conclusiones pero Luis pero tú acabas de decir que tú no estás seguro siquiera si hay una mención tuya previo al momento en el que dijiste en el debate después de que se te dejó saber que se iba a publicar que no era tu opinión tú dijiste que no estás seguro si existe tal declaratoria previo a ese momento entonces por medio de publicar por medio de publicar en el caso del primer debate ¿cuánto duró? ¿una hora o algo? y en el caso del segundo ¿30 minutos de conversación? no, no, no fueron varias horas por medio de publicar muchas personas y tú hablando no veo como eso es algo de sacarlo del contexto no veo déjame, déjame y lo más importante y lo más importante Luis ya ve Luis pero lo más importante los audios fueron subidos Luis, pero si voy a ver el auto el tiempo los audios fueron subidos yo me estoy haciendo una pregunta yo la voy a responder y te interrumpes mira, por clara y específicamente yo estoy haciendo dos preguntas yo tengo que responder tengo que responder claro o sea, eso entonces no tiene nada de seriedad desde un principio Luis, Luis los audios fueron subidos por petición tuya por tuya no señor porque vos dijiste por petición tuya claro, vos dijiste mira acá vos dijiste Luis, Luis vos dijiste tú fuiste el que dijiste voy a subir los audios Luis, estamos seduntitos Luis, Luis yo te dije yo te dije mira para que no digas que joda o sea, que nosotros te estamos troleando que estamos inventando tuyo yo tengo los audios los puedo subir y que me dijiste vos bueno, súbelos pero súbelos tres completos ¿y qué hice yo? yo no agarré solamente el audio de media hora nomás donde vos estáis haciendo aportación no lo subiste completo yo te hice claro que sí subí los tres completos como vos me dijiste ahí están los tres completos yo lo que me refería a los tres completos si yo hubiera sido deshonesto Luis tú subiste uno de esos datos el debate Luis no subiste el debate completo eso es totalmente deshonesto de tu parte Luis, Luis Luis pero es que yo te lo dije a vos te lo aclaré anteriormente Luis yo te lo dije a vos anteriormente ok Luis no puede no puede yo te aclaré a vos anteriormente yo te aclaré a vos anteriormente bueno Luis yo te aclaré a vos anteriormente vos tenéis alguna evidencia o realmente podéis ser honestos aquí y decir que vos estáis claro que ninguno de los audios fue editado y que están originales ahora que el audio no están originales porque son fragmentos del debate o sea pero son originales porque no fueron editados o sea usted no puede usted no puede decir que eso va a servir de la prueba en ningún lado porque lo primero yo que eso va a servir de la prueba de algo Luis es una presentación más grande fuera de contexto Luis pero en qué momento yo he dicho que eso va a servir prueba de algo lo que estoy diciendo es que esos audios fueron grabados y no han sido editados de ninguna forma y vos estuviste de acuerdo conmigo porque lo dijiste hace poco en el grupo o si dijiste eso está esos audios no han sido editados solamente que fueron grabados en un momento y lo más que lo grabé yo o que tú crees que te conviene en el debate tú lo estás editando es que yo ni siquiera lo grabé ¿cómo voy a grabar yo lo que les conviene? ¿acaso yo veo el futuro? ¿que yo sé que tú te vas a poner a defender la pedofilia? o sea pendejo ¿qué te pasa? o yo soy dos tradados no, pero a mí a mí me da risa algo a mí lo que me da risa no, no, pero mira a mí lo que me da risa es que Luis marico la tiene que agarrar un guapetón cuando el que el que empezó a grabar no fue guapetón fui yo y es que yo grabé es que lo más triste porque yo no iba a grabar o sea yo lo que estaba y estoy lo más triste es que estoy debatiendo uno contra cuatro y ni siquiera si me pueden joder como quieren Luis es que lo último que importa aquí es quién es mejor debatiendo de quién esto se trata únicamente sobre las opiniones propiedos que diste en el debate eso es lo único que importa si yo empiezo a debatir y en lugar de ser una persona se vienen diez personas a debatir eso no me va a volver a mí un pedófilo exacto entonces así fuera aquí lo único que siquiera mencionar que estabas debatiendo con cuatro personas como si eso fuera la razón por la cual empezaste a defender la pedofilia no si fuera si fuera con eso simplemente con el solo hecho de aclarar que es que estaba broma que no hablaba en serio bla 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 no sé pero hay una cosa mentira les pregunto Luis por un lado dice que en el primer debate él desde el inicio les dejó saber que era mentira que era juego que era broma no por otro lado por otro lado ustedes dicen yo pensé que faltaban fragmentos del debate pero acaba de decir Guapetón que el debate está en su totalidad allí entonces falso falso marico porque dicen que es falso si no los he escuchado Luis o sea pues por lo menos escuché el principio se nota que ahí no empieza el debate desde cinco segundos se nota que ahí no empieza el debate solo tienes que escuchar cinco segundos pero ya va me refiero al primero porque aquí Guapetón me acaba de decir que no está completo el primer está completo desde el inicio Luis ¿cuál es el primero? el de tres horas y pico Luis ¿cuál es el primero? a ver el de tres horas y pico pero entonces esto ya me está confundiendo porque vamos a ir Luis tú en esta llamada has dicho en el segundo debate no sabes si antes del momento en el que se publicó el inicio del debate que tú dices que falta tú no sabes si en ese fragmento que falta tú dijiste algo que dejara saber que no era tu opinión eso fue lo que tú dijiste en esta llamada entonces dije probablemente sí dijiste en el primer debate sí lo dijiste múltiples veces entonces yo me estaba no dije múltiples veces no dije múltiples veces dije casi acabas de decir hace cinco minutos que dejaste saber múltiples veces en ese debate que estabas hablando desde una postura que no lo escuché no ven a gente viendo yo estoy hablando yo pensaba que también faltaba en el segundo debate en el primer debate en su totalidad y tú de la nada llegaste a las dos horas a empezar a defender a la pedofilia y en ningún momento previo a eso dijiste esta no es mi postura no veo de qué forma puedo decir algo en contra de esto Luis o sea de qué forma defiendes eso y vamos a ignorar el segundo debate vamos a hablar sobre primero si tú llegaste a la segunda hora de ese debate a hablar sobre la pedofilia sin antes haber dicho que esta no era tu opinión y ese debate está grabado en su totalidad ¿de qué forma puedes decir que hay en su totalidad si grabó la parte donde yo aclaro eso entonces sí lo está porque como te digo yo terminamos de hablar terminamos de hablar y yo me quedé con la premisa de que estaba claro que estábamos troleando ok Luis ¿no sería más fácil simplemente ir y buscar la parte en ese debate en el que dejaste claro que esto no era tu opinión? no porque yo no lo estaba grabando si está si están las tres horas ¿verdad? en el grupo ¿no te sería más fácil en lugar de ir a montar una llorona a tratar de decir que te están calumniando ¿no te sería más fácil ¿no te sería más fácil? ¿por qué están calumniando porque me llamaron pedófilo? pero no te sería más fácil Luis mira si yo tengo vamos a asumir vamos a asumir que hay un video ¿verdad? que me muestra cayéndole golpes a alguien y yo digo mira pero lo que no se ve es el momento previo a ese en el que yo me estoy defendiendo porque esa persona me ataca y yo tengo el video completo y está en un grupo el video completo yo en lugar de ir a buscar en ese video y sacar el fragmento donde esa persona me ataca voy a ir y lo voy a decir a la policía ay me están calumniando diciendo que yo ataque a otro no yo iré directamente a la fuente de ese video sacaría la parte que me justifica mía por haber hecho o haber dicho lo que tú dijiste y simplemente lo publicaría y lo tendría allí como una como un arma ahí a la espera bueno eso estaría en criminal eso estaría en criminal eso estaría en criminal no estaría haciendo lo correcto hoy estamos hablando aquí de hacer lo correcto yo en el criminal yo como ¿de qué hablas Luis? o sea tú de tomar un fragmento o un video y usarlo para joderme si tú hicieras eso no, no Luis 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 vamos a asumir que yo me entiendo en una pelea en la calle ¿verdad? y hay una cámara de seguridad que grabó todo el fragmento que se publica en las redes sociales es únicamente en el que yo le estoy cayendo a golpes a la persona y no se publica al inicio como lo que pasa con los videos de la policía constantemente después resulta que yo me entero que hay una página web del gobierno donde subieron la cámara de seguridad y subieron el video completo y en ese video completo se ve a la persona a la que yo estaba atacando en el video que se hizo viral atacar a mí primero ¿acaso no sería lo lógico y razonable el que yo hiciera ir a agarrar ese video sacar la parte que muestra que yo fui atacado primero y cuando alguien me vaya a acusar de ser una persona que ataca a personas inocentes yo le digo aquí tienes este fue el momento que me atacaron a mi primera es que no es que no no es la misma situación en lugar de meterte en la conversación en la grabación de ese debate completo y sacar el fragmento donde tú dejas saber es que no no es la misma situación John porque tú estás asumiendo que alguien pero tú no sabes Luis pero según tú según tú tú no has escuchado el debate entonces tú no sabes si está grabado en su tonalidad o no en los primeros 5 segundos me di cuenta porque sé que ahí no empezó el debate no en el primero en el primero ah en el primero mira y para que para que no haya interpretación Luis Luis para que no haya para que no haya mala interpretación acabo de poner los 3 y fíjate que yo fui tan honesto con vos que cuando subí subí los 3 incluso el tercero donde duró un minuto y medio y vos estáis diciendo que soy un personaje porque no ya está en los primeros 5 segundos y ese debate no está grabado completo porque en el segundo 5 entonces no se graba desde el principio eso lo prueba o sea déjame ver pero déjame ver para que el audio para que el audio sea completo tiene que estar grabado desde que inició un telegram o sea está diciendo cosas sin sentido cosas absurdas estamos hablando de lo que nadie interrumpa y quiero que Luis responda esto vamos a estar claros hay 3 horas de debate publicados y según Guapetón el debate de la pedofilia no inicia sino hasta aproximadamente la segunda hora ¿cierto o falso? no sé no me acuerdo exactamente de cuándo empezó o sea te digo que no escuchan el debate pero pasó pasó una cantidad de tiempo considerable del inicio de ese debate de 3 horas que está publicado y el momento en el que tú empiezas a defender la pedofilia ¿cierto o falso? pues no sé supongo que sí me quieres obligar a defender ¿sabes? ok ok entonces vamos a asumir ya sea media hora o una hora o dos horas pasó una canción de tiempo considerable entonces esta es la pregunta ¿cómo tú puedes saber si no está en esas 3 horas de grabación el momento en el que tú dices haber dejado en claro que lo que estabas a punto de decir sobre la pedofilia no era tu opinión con tan solo escuchar los primeros 5 segundos cuando el debate cuando el debate de la pedofilia no empezó sino hasta mucho después de eso ¿cómo puedes decir que ese fragmento que tú afirmas está dentro de ese primer debate ha sido recortado del mismo o no fue grabado en el mismo? déjame escuchar entonces los últimos segundos del debate un segundo los últimos segundos ajá va a escuchar los tres horas y después nos va a venir el debate respondería lo que estaba preguntando pero ok déjame escuchar la última parte no 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 pero fíjate en una vaina o sea según él el debate no empezó desde que empieza la grabación de 3 horas entonces él dice eso prueba de que yo sí dije que yo estaba jodiendo cuando no existe tal cosa como lo que supuestamente había antes de que iniciara la grabación lo que él asume es que como estábamos hablando al parecer hay que empezar a grabar entonces como estábamos hablando eso significa que no que no es válido que él dos horas antes de que saliera el tema Pedro le había dicho que no dentro de dos horas cuando empecemos a debatir sobre la homosexualidad a eso me refiero bueno ya puedo hablar acabo de escuchar hasta las dos horas 57 minutos del debate de tres horas y hasta ese momento según lo que yo recuerdo el debate no está ni cerca de acabar y ya se va a acabar el audio no 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 Luis escucha una vez más esto no se trata de lo que dijiste después esto se trata y únicamente importa lo que dijiste antes lo que dijiste después no importa estamos hablando tú me estás hablando del primer debate exacto únicamente importa si tú afirmaste antes por eso estoy escuchando que esta no era tu postura no importa si lo hiciste después importa que lo hicieras antes ah o sea tú no me estabas preguntando sobre el segundo debate que no es del primero Luis yo mira no vamos a jugar este juego yo te dejé bien claro inclusive mencioné la duración del debate mencione que eran tres horas mencione que no había que había pasado una cantidad de tiempo considerable el inicio de ese debate donde tú empezaste defender la pedofilia no hay ninguna forma que tú pensaras que estaba hablando sobre ese debate eso es lo que me hace creer lo que me hace creer eso es que tú sabes que tú no pusiste esa aclaratoria antes de empezar a defender la pedofilia por eso no necesitas escucharlo porque sabes que no existe yo sigo asumiendo que ellos no son tus padres ni nada de eso Luis yo podría ser amigo del alma jugando metras y bolas creollas con todos los que están aquí en este grupo eso no cambiaría lo que yo te estoy preguntando a ti porque yo estoy utilizando los argumentos que tú has dado yo estoy utilizando los argumentos que tú has dado tú me dijiste que tú hiciste la aclaratoria al momento de defender la pedofilia que no eran tus opiniones no me dan ni que quieran hablar no no entonces pero mira entonces no hagan afirmaciones o no hagan comentarios sobre lo que puedan ser mis intenciones potenciales únicamente responde lo que estás preguntando porque las preguntas que te dicen ¿quién está en el escenario más amplio? las preguntas que te dicen son directamente sobre las cosas que tú me has dicho en esta hora de conversación y lo que tú podrías no podrías haber sacado de una grabación que está pública en el grupo de Telegram eso es lo único que te dice por encima de mí no te va a ayudar tampoco asumiendo eso déjame responderte porque ¿por qué lo dije? porque asumo que tú estás aquí de mediador de persona imparcial entonces obviamente eso le ofertaría si yo fuera tus amigos no estoy imparcial porque yo verdaderamente como te dije hace media hora yo no te creo así directamente yo no te creo me resulta muy difícil lo que me has dicho en esta hora de conversación ha hecho que te crea inclusive menos al inicio de la conversación yo no sabía que había pasado a los 20 minutos me parecía muy extraño a la media hora dije la primera vez que no te creía ha pasado una hora y has hecho que ese no te creo aumente a un nivel de probabilidad aún mayor bueno imagínate si tú sabes que tu defensa si tú sabes que tu defensa está en esa grabación ¿por qué ni siquiera te has dignado a escuchar la misma? eso es lo que no entiendo porque no me habías entendido lo que te quería decir yo te estaba hablando era la segunda grabación de la primera grabación de la primera grabación yo te dije desde el principio cuando empezamos a hablar del tema del tema de forma casual yo lo hice de forma irónica y sátira y no hice la aclaración de que estaba jodiendo porque estábamos en un grupo otro no estábamos una vez más que fue lo que dijiste porque si yo mal no recuerdo quizás si estoy recordando mal porque esto ha sido bastante confuso pero si yo mal no recuerdo tú dijiste tú no sabías si antes del inicio del segundo debate ser grabado que había una defensa y una aclaratoria de tu parte tú dijiste que no sabías ahora ese no sabías se ha vuelto estás seguro que sí lo siento te vengo repitiendo desde hace una hora de que después del primer debate cuando me dice que estaba muteado él me acusó de esto yo me di cuenta que me estaban que estaban hablando en serio eso de mí entonces yo me ofendí y le hice el reclamo y le hice la aclaración eso te lo vengo diciendo desde hace hora y media y mira lo arrecho y mira lo arrecho de la postura de ellos porque yo soy visto ven acá aclaración no me dejan hablar esto es un circo dale adelante entonces una persona mira lo arrecho de la postura de ellos porque incluso tú que personalmente no me crees tú sabes que no hay las pruebas suficientes para afirmar yo no afirmaría yo no afirmaría que tú estás abusando a menores de edad pero lo que yo sí diría con lo que sea hasta ahora con lo que sea hasta ahora y con haber escuchado 10 minutos donde hiciste explícitamente explícitamente o sea no es que inferiste que quizás en algún paralelo universo quizás se pudiera entender cómo hace 2000 años no no tú hiciste explícitamente lo que yo considero lo que yo opino es una defensa de las relaciones bueno estás siendo responsable al hacerlo pero ok pero esto es lo que dijiste tú estabas hablando sobre ¿por qué crees que no puede ser bueno tener una relación con una niña de 12 años? ¿por qué crees que una niña de 12 años no puede creer un adulto? ¿qué otro nombre tiene eso Luis? ¿qué otro nombre tiene eso? 12 años tiene mi sobrina Luis 12 años tiene mi sobrina Luis ¿tú entiendes lo que te pasaría si tú en algún momento fueses a decirle algo como eso a mi sobrina? ¿entiendes lo que te pasaría Luis? ¿entiendes? ¿cómo es que te ocurre que le voy a hacer eso a una niña? el que tú hagas parecer que en el cine que puede existir una justificación hay un adulto que tengo una relación con una niña de 12 años y el que tú puedes hacer parecer que eso es algo más que la defensa de la pedofilia ¿cómo es que te ocurre decir a ti eso John? que yo esto es lo que tú dijiste que para mí es lo mismo está grabado está grabado pero ¿cómo esto ocurre? decir que yo hablaría de ese tema con una niña de 12 años o sea está defendiendo la idea es justificando que las relaciones ocurran no señor ya hice la aclaración que no lo he hecho desde el principio de esta conversación no estaba sumiendo yo te pregunté te di una hora de tiempo para que me mostraras una sola aclaración no me ha mostrado nada claro que sí es lo que no se grabó es lo que no se grabó es lo que no se grabó en el tercer audio que yo subió está la aclaración yo no sé tú estás escuchando lo que quieres escuchar porque en el tercer audio que yo subió está la aclaración yo te he preguntado explícitamente si hay una aclaración en ese audio si hay una aclaración muéstramela que vino antes no después a mí no me interesa lo que vino después ¿cómo no te va a interesar? puedes ser tú simplemente protegiendo tu pellejo porque dijeron que te iban a poder ser tu pedófilo a mí no me interesa lo que dijiste después a mí me interesa lo que vino antes de la defensa de la pedofilia antes estaría siendo irresponsable estaría siendo irresponsable cuando la opinión que te puede meter aquí en problemas legales es la que vino de tu propia boca y que tú no defendiste por medio de decir que no era una opinión antes sino después ¿entiendes? ¿se puede interés? esto Luis el que tú afirmes que existe una realidad donde una relación de una niña 12 años con un adulto puede estar justificada y que después de que te acusen de ser pedófilo y digan que van a publicar esas grabaciones después es que tú digas no esta no era mi opinión esto es simplemente que yo estaba jodiendo en un grupo troleo y que tú hagas parecer que eso es algo que nosotros deberíamos creer simplemente porque lo dices tú no claro es que eso es que tú dijeras que esa no era tu opinión antes de defenderlo antes no entiendo porque esto es tan difícil para que lo comprendas únicamente importa pero es que yo no sé tú eres tú eres si no quieres la defensa la pedofilia que esta no era tu opinión yo personalmente no te creo y creo que cualquier persona razonable debería tampoco creer lo que está diciendo porque simplemente es algo que resulta como dije demasiado difícil de creer demasiado difícil yo estuve simplemente dispuesto a defender la pedofilia porque era un grupo de troles y yo quería meterme ahí a joder no tiene sentido no tiene sentido pues claro hasta para ti no tiene sentido que uno trolee en un grupo de troles no tiene sentido dependiendo de la pedofilia Luis es que eso era troleo ese yo hice la hay quien me gustan las mejores de las minús a las minús o sea hay quien me gustan lo estoy jodiendo ¿qué tipo de troleo ese dale? ¿qué tipo de troleo ese? el mismo tipo el mismo tipo de troleo de la gente que hace chistes de negro que debería matar a los judíos que debería matar a los colombianos totalmente diferente porque aquí tú te estás poniendo tú te estás poniendo como el pedúpilo tú te estás poniendo como uno de los grupos más odiados por todos que existen hay muy pocos grupos de personas que son más odiados universalmente que pedúpilos estarías dispuesto a aceptar que eso es cierto sí, ¿verdad? entonces ¿por qué el que tú te pongas dentro de ese grupo sería tú trolear a otras personas? hermano un crimen es un crimen hermano o sea no, no no estás entendiendo lo que dije una cosa sería que tú estés troleando por ejemplo a Guapetón por medio de hacer parecer que él es un pedófilo eso sería un troleo que a mi parecer estaría pasado de tono pero por lo menos eso es algo que tú estás poniéndole a otra persona cuando tú te haces parecer pedófilo ¿de qué forma estás troleando a otros? eso es como que yo diga ay miren soy un retrasado de un coeficiente intelectual de 50 puntos lo estoy troleando ¿verdad? lo estoy troleando ¿no tiene sentido? o sea me extraña que tú vuelvas a preguntar eso porque yo ya te la respondí yo te dije que la base del troleo no era eso sino que era demostrar que yo era más inteligente de ellos que aún así defendiendo una postura errónea los podía joder y sacarle la piedra ¿eso fue lo que hice? no, de ellos no lo hiciste o sea te quiero cerrar Luis lo más triste de todos Luis, Luis, Luis vos estoy consciente que el que menos ha hablado aquí soy yo Luis, Luis pero ya permíteme Luis, Luis si vos soy honesto vos sabéis que el que menos ha hablado aquí soy yo así que da un segundito para comentarte algo por favor el beneficio de la duda de esa persona sería irresponsable de mí luego de escuchar Luis Luis déjame hablar un momentico yo te lo dije a vos en su momento yo te lo dije a vos en su momento Luis luego de que culminó el segundo debate te lo aclaré específicamente yo te dije Luis pero Luis déjame hablar ok yo te lo dije a vos después del segundo debate la gran cagada tuya fue porque no hay otra manera de describirlo no solamente que hicieras la aclaratoria una vez que te dijeron que se iba a hacer público lo que vos estabas afirmando sino que adicional no tuvieras por lo menos la decencia de decir mira la cagué no voy a justificar lo que hice cometí un error y la verdad es que no se obtiene ninguna justificación o sea lo que yo pensé en mi mente que era correcto estaba mal o sea yo debí haber hecho desde un principio aclarar que tú debiste hacerlo para empezar que esto era un personaje en verdad yo la cagué pero no habéis pasado una hora y de hecho habéis pasado un mes luego del segundo debate se me está muriendo el celular no aceptando tus cosas marido o sea no puedes ser tan cínico guapetón si yo el video el video que hice luego haciendo la aclaración lo hice únicamente para darte gusto y diciendo claro porque yo te pedí que lo hicieras de huevón porque te voy a decir algo eso fue un acto muy de buena gente de mi parte de buena gente no porque no dijiste tu palabra tú dijiste que yo me pediste que subiera lo de este grupo o sea el aire hemos estado en la clase de persona que eres huevón marico nosotros no tenemos a vos ningún tipo de confianza mamá huevo o sea de pana marico vos no te escucháis mamá huevo maldito colombiano mierda que coño la madre no puede ser sabes que lo más triste que fíjate fíjate cuál es tu argumento tu argumento es decir que nosotros somos los malos porque estamos haciendo público que vos tenés un audio donde abogabas a la pedofilia o sea nosotros somos los malos pues sí porque te volviste el malo al llegar a un acuerdo y luego no cumplirlo pero vos pediste que subiera un audio si tú no estabas de acuerdo con eso una cosa una cosa quiero aclarar Luis tú pediste que subieran los audios no fue guapetón el que me pidió autorización y el que sacó el tema y me acusó a un pedófilo antes de subirlos marico vos no me pones de donde pediste que subieran lo voy a buscar lo voy a buscar porque no sabía ni qué ni qué había grabado ni cuánto había grabado yo no acabo de confesar que pediste que lo subieran no fuiste tú tú me pediste autorización cuando tú me pides autorización y que me dijiste ya va Luis ya no es claro no 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 aquí sí aquí sí hay poquita la razón ¿qué dijo el que nada debe nada teme? ¿fue tú tú? yo, fue yo sí Luis, eso va eso va en contra de lo que acabas de decir Luis exacto entiendes entiendes lo que acabas de decir hace un minuto hace un minuto dijiste tú no tú no tú no hiciste la parte de tu acuerdo porque tú publicaste la conversación un minuto más tarde el que nada debe nada teme ¿de qué forma eso tiene sentido? ¿en tal caso tú deberías tener un minuto de la conversación publica en los audios? él me pidió autorización para compartirla él fue el que la pidió pero entonces ¿por qué estás haciendo parecer que la publicación de audios donde tú estás diciendo algo y no se te está editando lo que dijiste se está publicando lo que dijiste es algo indebido cuando acabas de decir que nada debe nada teme ¿de qué forma esas dos estructuras son de la misma persona? no entiendo hermano es indebido es indebido porque parte del trato era eso y que iba a morir ahí el tema y el tema no morir pero entonces ¿por qué decir que nada debe nada teme? ¿de qué forma eso aplica en este escenario cuando tú no querías que se publicara la conversación? pues no yo es que no quería sino que entonces ¿por qué estás hablando sobre la publicación de la misma? o sea o no tiene la opinión o te molestaba o no te molestaba o te importa lo que importaba Luis por fuera de la potencia miren hasta que encuentren el mensaje que dijeron que iba a buscar vamos a asumir que Guapetón lo publicó sin tu autorización ok ahora la pregunta sería a ti Luis a ti Luis ¿de qué forma es algo menos que hipócrita el decir al mismo tiempo yo no quería que se publicara una conversación y después el que nada debe nada de qué forma es que es algo menos que hipócrita no, no, no yo no dije que no quería que no se publicara lo que no tenía idea ¿han pasado los últimos 5 minutos llorando porque publicaron la conversación? no he pasado los últimos 5 minutos demostrando que Guapetón no tiene palabra ok pero si a ti no te importaba que se publicara la conversación a ti no te debería siquiera haber interesado participar en una negociación para evitar la publicación de la misma ¿entiendes lo que digo Luis? yo también expliqué eso desde el principio si recuerdas yo dije que en parte accedí porque me interesaba seguirme hablando con ellos porque con ellos lo pasaba bien es que eso mira eso lo expliqué desde el principio hermano mira si primero vamos a ignorar por completo el hecho de que si yo estoy tan molesto de alguien que me está acusando de ser un pedófilo yo no estaría dispuesto a seguir hablando con esa persona para empezar pero por fuera de eso vamos a decir que tú simplemente consideraste todo un control lo cual sería difícil de creer porque tú me contactaste a mí me contactaste a mí si esto hubiera permanecido únicamente en el grupo yo nunca me hubiera enterado de esto yo no me entero de las reinas y las vainas y las controversias que ocurren ni en este chat ni en el chat de endógeno público yo no me meto en esos lugares ustedes saben yo esto lo utilizo cuando voy a hacer un live stream y de resto a veces veo los comentarios que me dejan pero no me meto las reinas entre ustedes ahora de esto yo me enteré porque tú me contactaste múltiples veces de una forma seria Luis de una forma seria sí múltiples veces me refiero a que me enviaste múltiples notas de voz múltiples mensajes múltiples capturas en el inicio me envié una ayer y la otra en febrero que yo la había acordado porque decí mejor no prestarle atención a eso pero al parecer se lo aborré para mí pero no para ti sí exactamente igual están y por cierto una cosa acabas de decir algo acabas de decir algo te va a encontrar lo que dijiste al inicio de la conversación y lo recordé al inicio de la conversación tú trataste de hacer parecer únicamente me habías contactado una vez el día de allá y la razón por la que dijiste eso la razón por la que dijiste eso fue una razón deshonesta porque tú pensabas que se había borrado de mi lado también del primer contacto que me enviaste cuando te cuando te enteraste que ese no fue el caso ahora es que has dicho no, no, no porque obviamente olvidaste no borré pero después aparentemente no se te borró a ti no me recordaba que te había contactado antes al principio hay muchas cosas que no recuerdas hay muchas cosas que no recuerdas ¿verdad? como al ver como al ver la pantalla ya no vi tu mensaje cuando te contacté ayer pues pensé ok, ok ok, ahora lo que digo es los contactos que me enviaste tanto las notas como los mensajes no son mensajes de ay, me están te lo liando a Coavia mira, se está burlando no, no pero mensajes serios tú utilizaste palabras como están cometiendo un crimen me están calumniando palabras serias ok lenguaje serio entonces tú no puedes después venir a decir que a mí no me importaba que se publicara la conversación porque no solo fue que tú evitaste que tú trataste de evitar que se publicara por medio de la negociación que hiciste con Guapetón de la publicación de un video afirmando que no era tu opinión que yo no lo he visto ¿verdad? pero acabo de escucharte y dijiste que hiciste tal video hace dos minutos sino que encima de eso trataste de hacer que yo me me entienda de por medio en el tema no estás entendiendo la raíz del asunto John no estás entendiendo la raíz del asunto la raíz del asunto no es que ellos hay o no publicado unos unos audios muchos del debate que tuvieron conmigo la raíz del asunto es que ellos me están acusando de ser pedófilo ok por cierto ahí está Luis ahí está el mensaje donde Luis da la utilización para que suban los audios al grupo déjame ver el mensaje pero primero esto es muy simple esto es muy simple Luis si cualquier persona escuchara lo que tú dijiste tan solo yo no he escuchado el primer debate ¿verdad? ¿quién sabe qué dijiste en ese primer debate? yo escuché 10 minutos del segundo debate con esos 10 minutos del segundo debate me bastó para poder decir que tú estás ya sea de forma que verdaderamente lo crees o de forma de abogado del diablo ok tú estás haciendo una defensa una defensa de la pedofilia cualquier persona razonable que fuese a escuchar esos primeros 10 minutos ni hablar de lo que vino después ni hablar de lo que está en el primer debate tan solo esos primeros 10 minutos escucharía exactamente lo mismo entonces el que te estén llamando algo que sale directamente de lo que tú mismo dijiste no me parece algún correcto una persona una persona razonable al escuchar solo 10 minutos de un debate de 3 horas diría me manda para la cara no, no, pero Luis este es el problema este es el problema Luis de esos 10 minutos no hay contexto mayor que valga Luis no hay contexto mayor que valga en esos 10 minutos en esos 10 minutos tú reaccionas múltiples veces el por qué debería estar bien el que un niño o una niña de 12 años pueda entablar una razón si hay contexto yo lo dije para mí no hay contexto que haga que ese argumento tenga algún tipo de validez ok no lo hay o sea para ti no hay contexto para que una persona diga para que una persona diga para que no existe un problema para ti no hay contexto que alguien te diga que estaba defendiendo una postura para demostrar que es mejor que ellos así Luis volvemos al tema inicial tú no tienes prueba de haber dicho tal cosa antes del momento en el que dijeron que lo iban a publicar y por ende no puedes utilizarlo por la defensa no importa ya que no tenga prueba no no importa que quedas sin defensa que quedas sin defensa pública es tu palabra contra la grabación y la palabra de otras personas que estuvieron allí escuchando la totalidad del argumento que tú dices que no está grabado la presunción de inocencia es inocente hasta que demuestre lo contrario si alguien hizo una grabación Luis aquí no Luis Luis escucha no te estamos no te estamos por lo menos yo no te estoy yo no te estoy excusando de entablar relaciones con menores te estoy acusando te estoy acusando te estoy acusando te estoy acusando de ser potencialmente a mi parecer una persona que intenta justificar la pedofilia muy explícito lo que te estoy diciendo una persona que intenta justificar la pedofilia sino que literalmente y frontalmente me están acusando de ser un pedófilo es algo totalmente fíjate algo Luis fíjate el planteamiento tuyo por un mes te haces pasar como una persona que aboca por la pedofilia pero Luis dame un segundito durante un mes durante todo un mes completo mira durante un mes déjeme mostrar déjeme mostrar el chat ya va él va a mostrar mira acá durante un mes pusiste apología a la pedofilia y sin embargo es tan mal que te digan que obviamente estás comportando de esa forma y cuando vos mismo habéis dicho que durante un mes entre comillas te guité el cuerpo o sea estás defendiendo lo indefendible si soy yo seguro una cosa es hacer apología no solamente eso y otra cosa es ser pedófilo fíjate esto fíjate esto fíjate esto fíjate que una de las capturas que todos nos llega a pasar dice los japoneses son pedófilos de forma directa en el mismo chat que está justificándolo una cuestión tan increíble o sea sí ahora que me acuerdo él dijo eso que si los japoneses fíjate el chat fíjate el chat que la captura está ahí dice los japoneses son pedófilos Luis mira ¿qué pasó? primero primero y por cierto no lo mostré aquí no lo puedo mostrar lo mostré a las personas que van a ver esto grabado lo mostré en la pantalla los mensajes de texto que pusieron ahí dijiste suben los completos dijiste suben los completos ahora Luis una vez más a mi parecer eso va en contra de cualquier argumento que pudieras tener de que Guapetón no debería haberlos publicado porque dijiste suben los completos y si Guapetón grabó en esta hora de conversación y lo publicó si Guapetón grabó en esta hora de conversación y a la hora dos tú empezaste a grabar de la copia y lo publicó yo consideraría eso como publicado completo déjame 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 decirte por qué número uno porque no están completos porque muchos muchos de esos audios son cortes del debate no están completos ya no el debate completo eso era lo que es importante es carado es carado es verdadero es que alguien en el grupo se va a dar la molestia de hacer cortes y piden los unos a otros no se están no la cumple eso ya es que todavía no entiendo cómo sabes si el audio está recortado o no cuando me dijiste que no lo has escuchado pues porque solo son 30 el segundo debate solo son 30 minutos varias horas y el primer debate no están completos cómo sabes que no están completos si no lo has escuchado Luis pues porque veo que el audio solo dura 30 minutos en el segundo debate el primero el primero ya también te dije eso número uno porque si tú le haces play al primer audio empiezan ellos ya hablando entonces pero hablas libre sino hasta mucho después entonces el tema de la pedofilia está completo quién sabe porque al final está completo Luis no te parece cómico que tú acusas a personas de decirte pedófilo de forma indebida sin tener las pruebas pero tú estás acusando a las mismas personas que te acusan a ti de ser personas que recortan o editan videos cuando no los has escuchado y acaba de decir quién sabe no sé no sé por qué le das la razón a ellos si yo os digo de que recortan será cómo sabes que no está completo si no lo has escuchado cómo sabes que no está completo si no lo has escuchado cómo sabes que no está completo si no lo has escuchado estás ignorando lo que te digo también te dije que no, no, no no me has respondido no me ha respondido ¿cómo sabes que el primer debate no está completo si no lo has escuchado? otra vez escuché los últimos tres minutos del primer audio llegaste eran tres horas volvemos a aclarar el último fragmento no importa si tú si tú debatiste por 20 horas más no importa porque ya habías empezado a defender la pedofilia en el primer debate y ya hay el debate de la pedofilia dentro de esas tres horas no importa no importa no importa no importa no importa importa únicamente si hubieses hecho la aclaratoria antes de empezar el tema de la pedofilia no señor no sé no sé si usted vamos a hacer algo Luis yo no voy a argumentar nada Luis Luis yo no voy a argumentar nada Luis Luis dame un segundo yo no voy a argumentar nada te voy a hacer una pregunta y vos vas a tener la oportunidad de responderla todo el tiempo que Acuaviva te permita la pregunta es esta en el primer debate que dura tres horas y pico ¿verdad? cuando inició el debate estábamos hablando de un tema en específico si lo recuerdas era la homosexualidad ¿cierto? ok a mitad de debate en algún tiempo determinado mucho tiempo después que inició la grabación vos solito llegaste al tema de la pedofilia y obviamente durante todo ese trayecto en ningún momento vos planteaste que tu tema de la pedofilia ya voy a terminar ya voy a terminar Luis Luis ya voy a terminar ya voy a terminar déjame terminar pero Luis sea honesto Luis déjame terminar Luis sea honesto Luis no vas a poder responder Luis yo te dije Luis yo te dije que después que hicieras la pregunta y vas a poder responder permíteme terminar la pregunta Luis pero Luis permíteme terminar la pregunta Hasta que yo te dije, mira, ok, ok, debatimos sobre la homosexualidad durante un tiempo determinador y media, dos horas. Luego entramos a la pedofilia y tú planteaste la idea de que estabas de acuerdo con ella. Tú no entraste a la pedofilia, porque ahora que yo recuerdo, tú fuiste que me dio el tema. Ok, pero tú estabas a favor, eso sí no lo podéis discutir. No, señor, no estaba a favor. Pero ¿cómo que no estabas a favor? Está grabado y lo acabo de subir. ¿Cómo vas a decir? O sea, ¿qué pasó? Cambié tu voz. No eres imparcial, ni siquiera me da rechera contigo, porque yo sé que tú no eres imparcial. No, te debo dar a rechera contigo mismo por defender eso. Tú simplemente quieres hacer la forma de joderme, ya. Viste que no respondiste la pregunta, hermano, claro, pero es que vos sabés por qué vos crees que todo el mundo está en contra tuyo. Porque alguien te hace una pregunta, que es la oportunidad perfecta para ti de defenderse, y lo que hace es que no la respondes y hablas encima de los demás para creer que eso te va a dar la razón. Ese es el problema tuyo, Luis. Fíjate que ni me dejaste la pregunta. Yo de pana, hasta este punto yo creo que el maldito de Luis Marito está ahí, sucede la realidad. Por mí que ese maldito tiene un pedo serio en la mente y es por eso que el carajo es como... Pero ninguna persona cuerda te pararía a bórale, ¿verdad? Ok, entonces si nadie me paro a bórale, una persona cuerda si no dirá que tú no eres un pedo serio. Luis, un pedo serio. Y no se entiende hasta que se muestre lo contrario. Luis, entonces, por mí bueno te da... Pero permíteme que no te voy a... Pero Luis, permíteme, ¿por qué no te da la oportunidad de defenderte de manera coherente respondiendo a la pregunta que te estoy haciendo? Sí, durante las dos horas que debatimos. Pero deja de interrumpirme para hacerte la pregunta y te pueda ir a defender, Luis. Luis, permíteme esta pregunta para que te pueda defender. Bueno, ok, mira, durante las dos horas que debatimos... Ay, Diosito mío, querido de la alma. Mira, durante las dos horas que debatimos específicamente la pedofilia, entramos al tema, perdón, de la homosexualidad. Entramos al tema de la pedofilia y ese audio no está recortado por ningún lado. En eso estamos claros, ¿verdad? Y tú adoptaste una postura que defendías o abogabas por ella, ¿cierto? ¿Por qué anteriormente no aclaraste que era una postura incorrecta que estaba haciendo, no sé, entre comillas, abogado del diablo? Vos te hicieron que no lo hiciste porque el audio está allí. Y no puedes decir que antes... Hermano, yo ya resolví esa pregunta. Porque estábamos en un grupo de trolls. Y pues dije que antes de eso el debate se fue a la mierda. Entonces yo dije, ah, pues me termino de llevar la mierda. Ah, pues voy a abogar por... ¿Sabes tus planteamientos fue? ¿Tu planteamiento fue? Como el debate se fue a la mierda, yo voy a abogar por la pedofilia, bravo. Eso fue un planteamiento. Cuando estuviera en la universidad... Ya no hay que inventar, debemos banearte. ¿Voten por banear al Luis? Yo no sé. Marico, baneémoslo. Baneémoslo. No merecemos que... Sí, Marico, vamos a banear a este huevo. Ya me encargo sin allá. Bueno, listo, Luis. ¿Viste cómo perdiste la oportunidad para defender? Ese es el punto, meh. Defenderle frente tuyo. O sea, ¿tú quién te crees que... No, no, delante mío, no. Porque yo soy un huevo mal. Delante de todo... Sí, por favor. Tú eres el criminal. Yo siento... Yo siento... Ah, sí, el criminal. Ahora sí me lo digo, pues. Es un crimen, hermano. Luis, Luis, es que mira, una vez más, con el tema que has dicho al inicio, inocente, hasta que se demuestre lo contrario. No parecieras entender que eso, si... Eso no aplica en este caso, porque en este caso la persona que tiene el peso de la prueba eres tú. Tú tienes que demostrar que lo que dijiste, que una vez más pudiera ser la justificación de lo que es probablemente el crimen más aborrecible que hay, que es el abuso de menores, que esa justificación no era en realidad tu opinión. Entonces, la prueba se ha presentado por medio de tus propias palabras, Luis. Y tú no tienes una prueba para poder hacerle frente y decirle, no era mi opinión, y aquí está el momento en el que yo lo dejé bien claro. Bueno, o sea, con todo respeto, John, con todo respeto, John, ¿de qué hablas? O sea, ellos son los que me están acusando, ellos no están... Luis, 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 escucha, escucha, Luis, Luis, escucha, vamos a tratar de... Vamos, 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 mira, en lugar de simplemente estar gritando, hablando encima del otro, escucha, a ti se te grabó diciendo algo que es una defensa de la pedofilia, ¿cierto o falso? Vamos a hablar de puntos en el vacío, ¿ok? Tú defendiste la pedofilia en un debate grabado, ¿cierto o falso? No la defendí porque estaba siendo sarcástico. Ok, 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 vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Sarcásticamente defendiste la pedofilia en un debate grabado, ¿cierto o falso? No, sarcásticamente los estaba troleando para jacarle la piedra. Luis, Luis, no puedes aceptar, Luis, no puedes aceptar nada, no puedes aceptar nada. No hay nada que puedas aceptar. No, esa es la verdad, o sea, sarcásticamente no, porque cuando tú dices sarcásticamente... O dijiste sarcásticamente, lo dijiste vos. Exacto, aún, aún si fuera... Mira, mira, vamos a asumir, ¿ok? Te lo dijiste de forma comédica, de forma sarcástica, de forma sarcástica, de cualquier forma, pero tú hiciste una defensa a la pedofilia en una conversación grabada, ¿cierto o falso? En un grupo de trolls. Ok, lo hiciste, lo hiciste, ¿cierto o falso? Ok, porque cuando tú lo dices, cuando tú lo dices, ¿qué lo hizo de forma sarcástica, quieres decir, o puedes dar a entender que esa persona usó el sarcasmo para defender su postura? Ok, dilo tú, dilo tú, pero dilo completo, dí qué fue lo que hiciste, dí qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste, dilo, tú. Lo que hice fue, como yo quería cargarme el debate, sacarle la piedra y joderos a todos, porque ya el debate de la lógica y la intervenencia se ha abierto la mierda hace media hora, me metí a un personaje para demostrar una postura, una postura, hasta simplemente para sacarle la piedra. ¿Cuál es la postura que hiciste emocional? ¿Cuál es esa postura? Defenderla de pelofina, porque yo sé que esa postura... Ok, 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 entonces, entonces, hay una grabación tuya en el personaje, ¿verdad? Metí en el personaje, pero hay una grabación tuya defendiendo la pelofina. Ahora, cuando yo tengo, cuando yo tengo esa... ¿Cómo es que no? ¿Por qué tienes que meterte en cada punto? Cuando acabamos de por lo menos llegar hasta el primer, hasta el primer enlabón, estamos cruzando el puente, ¿vale? Están en el primer enlabón. Ok, ok, entonces, esto está grabado y existe, y todos ahora lo podemos ver, lo podemos escuchar y está público en este grupo de teléfono, ¿verdad? Entonces, cuando eso existe, yo tengo ahora, yo tengo ahora esto, ¿verdad? Tu grabación de audio, la tengo aquí, esta es la prueba que yo tengo, de que tú en algún momento, en algún momento defendiste la pedofilia. Ahora, ahora, ya va. Esta es la prueba que yo tengo, la grabación tuya defendiendo la pedofilia. Ahora, para tú poder hacerle frente a esta declaración, a esta grabación que yo tengo, tú deberías, entonces, tener tu propotecito de Revital Lift, que es el momento en el que tú dejaste saber, antes de empezar a defender la pedofilia, que lo estabas haciendo como un personaje, o de forma satírica, o solo por trolear. Claro, donde existe esa falta de pruebas, es de tu parte. Las pruebas para indicar que tú has defendido la pedofilia en una conversación grabada, están presentes. Las pruebas para poder demostrar que lo hiciste de forma satírica, antes de que se supiera que se iba a publicar y te iba a dejar mal parado, no es así. Porque yo no sé a... Así de simple. Entonces, no puedes decir que te están acusando sin ninguna prueba. No puedes decir que existe la presunción de la inocencia, porque te has defendido la pedofilia públicamente. Yo te digo, yo no puedo pensar que eres imparcial, pero es que no tiene nada que ver lo que dices, porque ellos no me están acusando de hacer apología a la pedofilia, sino directamente de ser pedofilia. Yo te estoy acusando, bueno, es casi lo mismo, es casi lo mismo. No, 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 no. Ok, oye, entonces, oye, 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 entonces, vamos a asumir esto, ¿verdad? Vamos a asumir esto. Vamos a asumir que yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Un canal de política, y todos mis videos, yo estoy defendiendo el comunismo, pero no soy comunista, soy capitalista. Eso tendría mucho sentido a tu parecer, Luis. Pero es que... Tampoco se aplica a mi caso, hermano. Hablo sobre la belleza de Stalin. Tampoco, hermano, tampoco se aplica a mi caso, porque yo he tenido otro debate con otras personas en mi canal. Claro que te dejes mal parado, se aplica a tu caso, porque nunca vas a aceptar que simplemente no tienes de qué forma poder contrarrestar acusaciones que se hicieron en tu contra de defender la pedofilia. Así de simple. Pero es que, hermano, ellos no me están acusando de defender la pedofilia. Ellos me están acusando ahí, y eso fue por la queja que te fuese directamente de ser un pedófilo. Es algo totalmente diferente, hermano. No es algo totalmente diferente. ¿Qué significa la pedofilia? La pedofilia es una atracción hacia menores de edad, ¿cierto? Exacto. Ok, si tú tienes una postura que estás defendiendo la pedofilia, se te puede considerar de pedófilo. Si tú dependes la homosexualidad, tú eres homosexualidad. Tú eres homosexual. No, no, es un tema totalmente diferente porque estamos hablando de un crimen. No, 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 no. No, 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 no. Hablar relaciones de menores de edad es un crimen. Absoluto. No está siendo imparcial. ¿Cómo es que es lo mismo? Luis, el defender, el defender una postura criminal. a mi parecer, acarrea una consecuencia moral, un peso moral, que no es lo mismo decir, yo creo que los homosexuales deberían poder tener relaciones y casarse si quieren vivir juntos y estar enamorados y tener sus vidas felices. Eso no es lo mismo, porque ser homosexual no es un crimen. O ser un pedófilo sí lo es. Relaciones con menores de edad sí lo son. Entonces, cuando tú defiendes una postura criminal... Depende del país, en irán si es homosexual... Luis, pero mira lo que pasa. Mira lo que está haciendo. Escucha, te va a gustar este argumento porque me lo dijo a mí. Toma, acabas de agarrar la pala y te acabas de echar tierra encima, Luis. Eso es lo mismo que no lo dijiste, marico. Ya vas a un marido de ejemplo. Luis, acabas de justificar la pedofilia una vez más. No. ¿De qué hablas? Por medio de decir, bueno, existe un país donde no es un crimen. Marico, ya van en este huevón, por Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Qué no dijiste eso? Bueno, en este maldito. Te dije de la homosexualidad, homosexualidad. Que hay países donde la homosexualidad es un crimen. Eso es lo que dije. Ni siquiera estás escuchando ya lo que digo. Luis, Luis. Está bien. ¿Qué se fue lo que dijiste? Está bien. Perfecto. Pero una vez más. Una vez más. Está muy extraño, ¿verdad? Que tú trates de utilizar argumentos para hacer parecer que la homosexualidad y la pedofilia son lo mismo. Porque eso sería normalizar la pedofilia. Sería normalizar la pedofilia. Por hacer parecer, estos son dos cosas similares. Son simplemente atracciones sexuales individuales. Y existen países donde uno es criminal y el otro quizá es permisible. Por ejemplo, hay países que tienen niveles de edad de consentimiento mucho menores a otros. Entonces tú podrías tratar de por eso, por medio de eso, y normalizándolo hasta el punto de decir, bueno, en realidad esto es simplemente un tema cultural. Distintos países tienen distintas leyes. ¿De qué forma una persona que dice no estar defendiendo la pedofilia estaría interesado en siquiera entablar ese tipo de argumentos? Eso es lo que entiendo. No tiene sentido. Mira, de hecho, John, de hecho, John, de hecho, John, te comento algo rapidito. Porque Luis no me va a dejar hablar por lo que veo. Nosotros llegamos naturalmente, mira, Luis, Luis, nosotros llegamos naturalmente a esa conversación justo de la forma en que vos la acabáis de plantear. En que estábamos hablando de la homosexualidad y él para, de alguna u otra forma, validar su punto sobre la homosexualidad, llegó al tema de la pedofilia. Diciendo que, bueno, mira, pero en estos países suele suceder esto, es un crimen. Y así fue que sucedió todo el planteamiento de la pedofilia con él. Justo tal cual como vos lo planteaste. Y que me lo desmienta. Me encantaría que desmientiera un audio que está ahí y que lo pueda escuchar. Pues tendría que escuchar el debate, hermano, escucharlo completo. Pero yo solo te digo eso, de que cuando empecé a hablar de pedofilia es porque ya el debate se fue a la mierda, porque tu postura ya me pareció demasiado estúpida y lógica. Y para satirizarte y jodote y sacar tu la radio... No, yo te estoy acusando de que hiciste apología a la pedofilia y de hecho no hiciste una pedofilia durante un mes. Y por lo que yo reporté a John fue que tú me estabas directamente acusando de ser un pedófilo. No te estabas acusando de que defendías esta postura. Es como si fueras abortista. Obviamente vos y yo no somos mujeres. Y podemos juzgar por los abusos. Pero permítame, Luis. Sé que nunca me vas a dar la razón. No, pero es que nadie te va a dar la razón porque no la tenés. Maldito. Me cuesta ponerme de tu lado por tu postura. Lo siento. O sea, tengo hijos. Disculpa. Bueno, no tuvieras dicho que tengo hijos porque de pronto me mató. Ya supero, Juan. Pero de ahí a que cometas un acto criminal en el grupo de John privado a nombre de... Pero ¿cuál acto criminal? Vos mismos solicitaste que tuviera los audios. Y lo más triste es que ya faltaron un capturé que vos mismo lo pediste. Es una cosa tuya, Juan. Es una cosa tuya. No, no, no. No, lo más triste, Luis, es que de verdad, que hasta es peor. Y ¿sabes qué es lo más cómico? Que yo pasé a capturar por el grupo donde yo te diga vos, mira... Luis, Luis... Esquizofrénico de grandeza. Piensa que es alguien con grandeza al debatir y todo eso. Luis, Luis, es que esto no tiene nada que ver con... Mira, tú estás todavía metido en un tema de debatir. Esto no tiene nada que ver con debatir. Tú podrías ser el mejor y la persona más inteligente y el mejor preparado con el mejor vocabulario, el mejor léxico, el tener los mejores debates. No tiene nada que ver con ninguna de las partes de esta conversación. Esto únicamente tiene que ver con un argumento que se basa en que tú dijiste cosas que no pueden... No, no, este tema es el tema de debatir, hermano. No te salgas por esas ramas, por favor. Acabas de mencionarlo, acabas de mencionarlo. No viene el caso, el tema de debatir. No, no, no. Esto se trata simplemente de que tú, por un lado, estás... No, no, no. Eso es simplemente... Yo simplemente... Yo no dije que venía el caso ni que era lo más importante. Simplemente que es un defecto que quería agua petón y por eso yo no me voy a... Ok, ok, Luis, Luis, pero mira, ten en cuenta una cosa. Yo he estado en más que suficientes pleitos y riñas y este tipo de paja, ¿verdad?, en grupos como este. Por eso justamente cerré el Discord de Noticiero en dos años. Las personas que eran parte de ese grupo lo recordarán porque siempre había alguna vaina como esta, ¿verdad? Yo he podido ir a este tipo de paja, ¿verdad? A mí es la primera vez que me pasa, hermano, la primera vez. Ok, Luis, con la razón por la que entré a este es, una vez más, porque me volviste a escribir y porque era un tema dedicado. No es lo mismo que decir, ay, me está muteando, que era lo cotidiano en el Discord de Noticiero en dos años. Me está muteando cuando el admin me quiteó, me baneó esto, me dijo que soy un feo, que soy... No, no, está algo más serio. Por eso es que decidí tener la conversación aquí, porque cuando tú le estás diciendo que te están haciendo una acusación criminal y que te están haciendo una acusación de pedofilia, que puede ser una de las acusaciones más graves que puede ser en contra de una persona, cuando tú dices eso, yo entro y yo digo, ok, vamos a ver, vamos a ver. Yo entro de antemano con la idea preconcebida de que era simplemente que te estaban jodiendo, te estaban troleando, que quizás habías hecho algún comentario y te lo sacaron del contexto. Pero cuando yo empiezo a escuchar ese debate, el segundo debate, a los diez minutos, yo te escucho haciendo la apología completa y absoluta de la pedofilia, y después yo hablo aquí contigo dos horas y no me has dado ninguna razón por la cual creerte, no me has dado ninguna razón por la cual creerte. Se te he dado, hermano, se te he dado, pero tú no las quieres tomar. No, 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 por eso tenemos... Luis, Luis, este es el problema. Aún si yo confiar en ti, que no confío porque no te conozco, ok, pero aún si yo confiar en ti, por un lado tenemos grabaciones, tenemos cartas de pantalla y tenemos la opinión de múltiples personas que estaban allí escuchando la totalidad de la historia. Es bueno, esas personas son las que me están acusando de... Ok, por eso digo, por eso digo, si únicamente fuera la opinión de estas personas y más nada, y la opinión tuya, yo no sabría, yo no estaría dispuesto a decir ni de un lado ni del otro. Pero, pero, tenemos grabaciones de voz, tenemos capturas de pantalla y tenemos la declaración de múltiples personas que han hablado en esta conversación, y por el otro lado, únicamente, únicamente está Luis. Sin nada, sin grabación, sin capturas, sin nada. Claro que haces grabaciones... No, 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 grabaciones una vez más, Luis. Mira, no sé por qué me haces tener que repetir esto tantas veces, no sé por qué estás jugando en este juego. Yo también te he dicho bien claro, yo te he dicho bien claro, si tú tienes una grabación o una captura o algo que indique que tú hiciste entender antes de empezar a defender la pedofilia, que no era tu opinión, que me la mostraras. Te lo dije al inicio del debate. Bueno, al inicio del debate, hace dos horas. Hace dos horas. Hace dos horas. No me haces entrar nada. Y dijiste, bueno, que estás la haya. Y estás la haya. Luis, ¿de qué forma yo sabría si lo tienes o no? Cuando yo no estoy al tanto de este rollo, sino de lo que soy las dos horas que he estado hablando contigo. Luis, tú te respondiste. Y me dijiste que no sabías si había tales pruebas. Dijiste que no sabías. Dijiste que quizás si te dejaban entrar en el grupo de Telegram, quizás llegaste a decir algo allí. Dijiste que no sabías, Luis. Dijiste que no sabías. Eso lo hiciste tú. No, no, no. Pero tú me dijiste que no sabías. No es que me dijiste. Yo estoy seguro y es que lo borraron. Dijiste, no sé. Quizás lo haya. No sé. Quizás lo haya. Eso lo dijiste tú, Luis. En el grupo. Pero en el primer debate tienes que estar seguro que yo iba a hablar. En absoluto. Te pregunté. ¿Tienes alguna prueba? Te pregunté muy claramente. Gracias a Dios te está grabado. La gente puede escuchar esa parte, Luis. Sí, claro. Yo te pregunté muy claramente. ¿Tienes alguna prueba en algún lugar de tú, dejándole saber a las personas con las que ibas a hablar, que esta no era tu opinión? Y tú dijiste, quizás lo haya. Entonces, ni siquiera tú sabes si existe tal cosa. Entonces, ¿cómo esperas? Estás adversando lo que dije. ¿Por qué tú me lo dices? Estás adversando lo que dije. Porque cuando yo dije, quizás lo haya, estaba diciendo que de pronto, si meto al grupo, consiga las pruebas, si el admin no la borró. Porque si el admin la borró, de pronto ya no está. No, no, no. Tú dijiste eso, pero lo dijiste de forma de quizás existe, quizás la hay. O sea, quizás lo dije. A eso me refería, hermano. No es que me dijiste. No es que me dijiste. Yo explícitamente lo dije aquí en este momento antes de empezar a hablar. A eso me refería, hermano. Y en el primer debate... Y más importante, Luis, tené un debate de tres horas. Tampoco, 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 pues la hay porque yo no era el que estaba grabando, Juan. Porque como te digo, para mí, el primer debate, el segundo, hasta cierto punto, era una conversación de troleo entre amigos. Luis, eso no tiene sentido cuando tú me escribiste el 4 de febrero para dejarme saber que te estaban acusando de ser un pedófilo de una forma muy seria y criminal y preocupada. Claro que sí, te lo voy a volver a explicar una vez más. No, 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 no me vuelves a explicar porque sigues diciendo cosas que para mí no tienen sentido. Como yo, bueno, yo simplemente quería que a mí en el grupo... Bueno, no me querías estar en el caso de ser un pedófilo. Yo únicamente quería seguir siendo parte del grupo cuando me estaban calumniando de forma criminal, según mis propias palabras. Yo solamente quería tener otro debate defendiendo la misma postura que hizo que me empezaran a acusar de estas cosas tan horribles y hacer lo mismo. Bueno, además, Luis, me voy a explicar, yo no sé de qué forma esto tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Mira, quizás, quizás, quizás todo lo que estás diciendo, Luis, quizás todo lo que estás diciendo es cierto. Quizás verdaderamente no era todo. Quizás todo lo que tú has dicho es cierto. Pero de ser ese el caso, Luis, tú eres la persona menos creíble, menos creíble que está diciendo la verdad, con la que yo he hablado en mucho tiempo. Bueno, ¿y acaso para ser inocente uno tiene que ser creíble? Sí. Para una... En el caso de que tú seas inocente, en el caso de que tú verdaderamente seas inocente, tú eres tu propio peor enemigo. Porque todas las cosas que dices o no tienen sentido, o son contradicciones, o son cosas que dices y después les cambias el sentido. No, yo me refería a lo que vino después. Hermano, es que tú no simplemente no estás escuchando lo que yo te digo. Estás siendo seleccionado. Está bien aguado. Bueno, afortunadamente está grabado. Las personas podrán hacer su propia opinión sobre si verdaderamente no te estás escuchando o que tú no te vas a entender. Hablas para adelante, para atrás, hablas para arriba y para abajo, no presentas nada que me haga creer que lo que estás diciendo es cierto, más que la opinión tuya. Pero, hermano, o sea, tú mismo... Yo ni siquiera he escuchado el debate. Yo no lo he escuchado. Algo había. Estaba muy ocupado. El último mes he estado muy ocupado. Llevas dos horas aquí hablando. Llevas dos horas aquí hablando. No he escuchado el debate el último mes. Marico, la verdad, la verdad no estoy yendo a almorzar ahora por hablar contigo, Juan. No voy a escuchar el debate mientras almuerzas, Luis. Mientras almuerzas puedes escuchar un video, Luis. No, porque yo no soy multitasking. Yo tengo que concentrarme en algo. Ah, no, Ale. Ay, Dios mío, santo. No, Luis necesita estar en una cámara criogénica, no hiperbárica, así bajo el agua, ¿verdad? Luis está bajo el agua, como la cámara donde nació el video en la Matrix. Bueno, burlate si quieres, hermano, burlate si quieres, pero es que así funciona. Luis, 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 tú en el último mes no has tenido tiempo para escuchar algo que ha sido, al parecer, uno de los puntos de mayor importancia y contención en tu vida a través del último mes. Basado en la cantidad de interacciones que has tenido respecto en el grupo, en la cantidad de veces que me escribiste a mí, en lo preocupado y molesto que estabas con el grupo. Un tema tan importante para ti, como ese, en el último mes no he tenido tiempo de escuchar un audio superladilla de tres horas más 30 minutos. Pero sí para pasar muchas horas hablando en el grupo de Telegram, ¿verdad? Múltiples horas. Yo llego, hago una intervención, hago una intervención de unos segundos y ya me acabe. Luis, Luis, Luis. No, 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 no. Cualquier persona que hable en grupos de chat sabe que no existe tal cosa como yo. Te lo dejo un comentario y me voy. Cada interacción que tú vas a tener me dedicas por lo menos media hora. Esperar a que la gente responda, responder a esa gente, ver lo que dicen después. No, pero. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? No. ¿Y en resumen? Claro, si yo voy a entrar en una intervención que tiene que ver conmigo. Si yo voy a entrar... A mí no voy a entrar en el tiempo para hacer eso, hermano. Luis, pero si buscamos... Vamos a ver la cantidad de mensajes que haces ahora en el último mes en el grupo de Telegram. Si ya te hacemos eso y lo pongo en el video para ver cuánto tiempo has tenido. Tengo algo. Mando mensajes. Mientras los busca. Ahora, ahora, mientras los busca. Mira, mientras los busca. Eso no es lo mismo que están concentrados. Luis, aprendí a escuchar a los demás. Luis, aprendí a escuchar a los demás. Luis, 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 y para que sea, ay, Dios mío, Luis. Sí, ok, Luis, pero permíteme hablar un segundo. Para culminar esto, hermano, y de esto no hay ninguna duda. En el debate de tres horas de la homosexualidad, que luego llegaste a la pedofilia, está súper... Tú llegaste. ...que en un momento lo dijiste. Pero ya va, Luis, 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 Luis. Déjame terminar una idea porque vos habías hablado bastante, ¿no? Vos habías hablado bastante. Deja que los demás también puedan expresar. No, en realidad, en realidad, todos los debatos han hecho más que interrumpirme y hablar ustedes, pero... Hermano, sí, yo nunca voy a dar un argumento sin que vos me interrumpas ahí. Entonces, el punto es que durante esas tres horas y media, cuando entramos al tema de la pedofilia, tú en ningún momento aclaraste antes de eso, de que era un personaje. Tú dices que luego que no lo hiciste, luego que culminó el debate, sí aclaraste que era un personaje. Ahí ya te estás dando el pie en el tiro. Tú mismo acabas de confesar, claro y conciso, que tú nos dijiste que eso era una postura falsa hasta después que la planteaste. Fin del asunto. Sí. Ahora, bueno, ahora hablo yo. Ojo. Vengo a caer en cuenta. Jonathan hace poco dijo que estaba grabando este debate. Él no dijo que esto lo iba a grabar. No está grabando todo. Ay, no joda. No me siento cómodo porque siento... No me siento que... No me siento que eso era una postura falsa. Luis, sí, no me siento lo que pasó. Mira lo que pasó la última vez, la última vez que abré de buena fe. Se aprovecharon de mi buena fe. Luis, para mí, yo te dejé saber por primera vez hace más de una hora que estaba grabando y pasó una hora y no dijiste nada, así que me voy a disculpar, pero... A ver, la verdad sí no había procesado eso. Me estaba prestando la atención a las tres o cuatro personas que me estaban... Por fuera de eso, Luis. Tú siendo una persona que sabe que todas las conversaciones que se tienen aquí cuando yo pongo la cámara en este grupo son grabadas y se comparten para otros miembros del grupo... Honestamente, tú dijiste que... Tú eres miembro del canal y tienes acceso a contenido que es sólo para miembros del canal. En dicho contenido, en dicho contenido, en dicho contenido... Tú no dijiste que esto lo hacías para resolver la controversia del grupo. No dijiste que lo iba a... Exacto, pero no todos van a estar aquí para escuchar. ¿Cuántas personas hay escuchando? Como veinte. No van a estar todos los miembros del canal. Entonces, personas que quizás no lo pudieron escuchar... O sea, tú dijiste que era para resolver la controversia. Por lo tanto, yo pensé que... Claro, claro, una vez más. El resolver una controversia que ocurrió en un grupo, en un grupo, con los miembros de ese grupo, no tiene algo que ver con ustedes. ¿Quién para resolver lo que hay es sólo privado, Luis? Yo no sé si el problema ocurre en el grupo. Si el problema ocurre en el grupo... Luis, Luis, si el problema ocurre en el grupo, ¿por qué no se puede resolver en el grupo? No, y más importante que no entiendo, literalmente Coaviva no ha dicho una sola vez que va a grabar. Ha dicho como unas diez o quince veces que esto está siendo grabado. Sí, Luis, pero te pregunto, Luis, pero te pregunto, ¿por qué, por qué, por qué, si algo se ha desarrollado en un grupo, como es el caso de esta controversia, toda esta controversia se ha desarrollado en el grupo, ¿por qué no se puede resolver con la presencia de las mismas personas que lo han presenciado hasta ahora a través del último mes? ¿Por qué no se puede resolver con la presencia de las mismas personas que lo han presenciado hasta ahora a través del último mes? No, 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 tú dijiste, tenía el mensaje por aquí, ¿cuál es tu usuario? ¿Cómo se llama tu usuario de perfil? Porque me parece que nada más Luis. Ya te mando un punto, Luis. No puedo buscar por usuario porque solo veo a Luis en su perfil, no puedo ver... Ya te mando un punto, ya te mando un punto, ya. Ajá, vi un comentario por aquí que dijo, bueno, el chino que lo publicaste ahorita, más bien. Estabas hablando, no lo tengo ahora, ¿verdad? Pero estabas hablando sobre qué lástima es que esto ocurre en el grupo de Coaviva, ¿verdad? Que no sé qué... Algo así dejaste de comentario mientras que estábamos hablando, ahorita. ¿Cuál comentario? ¿Cuál comentario? Un comentario que, ya va, lo tengo por aquí. Entonces, déjame a buscar. Estaba buscando las menciones de tu nombre porque no tenías... Es que tú me pides que tenga una... Ya va, ya va, lo estoy buscando, dale, chau. Me da miedo ya decirte cualquier cosa. No, no, sí, por eso lo tengo aquí, ya va. Sí, por supuesto, es miedo, es miedo, es miedo. No, sí, claro, ya. Créeme que ya en base a lo que ha pasado, uf. Vamos a volver a hacer apología esto, ¿verdad? Es que puede tener una convocación de troleo. No, no. Es una apología. Antes directamente me acusaba de ser pedófilo. Bueno, me alegro que ya le bajaste dos doritos al menos. No, pero es que vos me vas a disculpar. Si yo estoy abogando por una causa, lo más probable es que sea parte de ella. Es lógico. Abogándole, ¿qué carajos? O sea, tú viste a favor, diste planteamientos para que este planteamiento fuera aprobado. O sea, literalmente, Luis, vos fuiste la persona que dijo que un hombre de 35 años podía estar con una niña de 12. Y eso no es abogar. Entonces, ¿cómo se llama? Tratar de resolver eso en buena fe. Fui tremendamente por fiar. Que de buena fe lo traté de resolver. Yo cuando te dije, no vuelvas. Y ahí están capturas. No vuelvas a hacer ninguna mención de apología a la pedofilia. O sub los audios. ¿Y cuál fue tu respuesta a mi mensaje? ¿O se te olvidó? Y ahí está el cartón. No lo estoy inventando. En el grupo de Acuaviva. Yo lo subí cuando preguntaste por qué se habían subido los audios. Y yo te dije, vos lo autorizaste. De hecho, no solamente hiciste eso. Después dijiste, sube los tres audios. ¿No me gustaste? Yo no te amenacé. Yo te dije que no. Fíjate, vos, fíjate. Mira, mira. Pero Luis, Luis, Luis. No es siempre la víctima. Marico, qué horrible es un carajo que no pueda subir a las manos. No tenga una. Pero fíjate cuál fue la amenaza. No, de verdad. Un hombre adulto. Pero escucha. Luis, Luis. Un hombre adulto. Luis, un hombre adulto le dijo a otro. Yo te agradezco que no vuelvas a hacer ningún comentario de apología a la pedofilia. Y vos dijiste, me amenazó. ¿Yo puedo hacer apología a la pedofilia? O sea, ese es tu razón. Porque tus criterios, porque tus criterios para mí no son correctos. Entonces, cualquier cosa que yo diga. Ah, no, de por la que no son correctos porque yo creo. Hay un problema con lo que dijiste, Marico. O sea, primero, o sea, ya para que Luis te responda correctamente. O sea, no tenías que haberle dicho que eran dos adultos mayores de edad. Claro. Ese es el punto. Yo sé que muy bien estamos en desacuerdo porque yo creo que un adulto debe estar con un adulto. Y vos no. O sea, yo sé que nunca vamos a concordar. Ya, ya. Bueno, yo nada más te si te escucho, tú. Escucho. Dale, yo me casé. Yo tengo que ir a almorzar, hermano. Dime tú. ¿Y qué vas a comprar? ¿No a Cajita, Felipe? No. No. Bueno, listo. Ya sí, yo ya he tenido mucha paciencia. He respondido por educación sus preguntas, sus acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, marico, ya, dale, pues. Vamos a bañar a este maldito y ya se acabó. Sí, sí, sí. Sí, vamos a bañar a este maldito, marico. Ajá, ajá. Esto fue una de las cosas. No he encontrado la mensaje que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Pero esto fue uno de los momentos en los que dijiste que estaban usando un grupo que estaba mi nombre, involucrando el grupo en su totalidad. Entonces, por medio de decir eso, tú estás involucrando a mí, estás involucrando al grupo, porque están utilizando un grupo que está mi nombre. Entonces, eso, por ejemplo, si yo tengo una página web y en la página web están publicando un artículo que defiende la pedofilia publicado por Luis, entonces yo también tendría un problema en ese caso, ¿verdad? Porque es mi página web. Entonces, me involucraste a mí. Por ende, la idea de decir, no entiendo por qué esto se está grabando, me parece extraño. Pues sí, porque tú al principio no dijiste que lo ibas a grabar, tú dijiste que simplemente ibas a... Ah, te lo dejé saber múltiples veces desde hace más de una hora, Luis. Te dije que no lo procesé porque estaba escuchando que esta gente... Ahora, Luis, una cosa, una cosa. Si tú me has acusado a mí múltiples veces de no escucharte, de no entender lo que dices, de sacar las cosas de contexto, de utilizar mala fe, no solo a mí, he acusado a las demás personas también de utilizar mala fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te preocupa si tú tuviste dos horas para poder explicar de la mejor forma que pudiste qué fue lo que pasó? ¿Por qué te preocupa que las personas puedan escuchar lo que dijiste? Si crees que somos nosotros los que tenemos mala fe y malentendemos las cosas y sacamos todo el contexto. Precisamente porque yo sé cómo funciona la sociedad, las otras personas del grupo... Sí, pero aquí no tienes el argumento de decir que esto no está en su totalidad, esto literalmente está grabado en su totalidad. Entonces, ¿acaso el que no la debe no aplica aquí también? Pues yo te digo, eso pensaba yo antes, pero mira cómo se ha complicado ese asunto en base a esas grabaciones, que hasta tú mismo te has puesto de lado a esas grabaciones, supuestamente, a pesar de que está mucha y todo eso. Luis, ¿de qué forma? Está mucha. ¿No confío ya en ti? Ok, Luis, ¿de qué forma? ¿De qué, de qué, oye? No sé, no sé de qué forma. Primero, no sé por qué confiabas en mí, como tú me conoces, Valde. Luis, para empezar, Luis, para empezar, confianza deberías tener tú con tu familia, Valde. Eso aplica para todos. Luis, esto aplica para todos. Confianza deberían tener ustedes con su familia. Nunca deberían confiar en personas que no conocen. Ahora, por fuera de ello, por fuera de ello, por fuera de ello, no te doy la razón porque yo siempre he dicho eso. Luis, literalmente, hace tres videos en mi canal, literalmente terminé el video dejándoles saber que si yo, por ejemplo, empezara a dar análisis y pronósticos que todos estuviesen errados, que yo esperaría que de aquí a fin de año ya no me siguieran, ya no me escucharan. Yo digo esto todo el tiempo, Luis. Todo el tiempo digo esto. Bueno, entonces, por fuera de ello. ¿Estamos de acuerdo en eso? Luis, por fuera de ello. Por fuera de ello, tú crees que en estas dos horas tú has dicho todo lo que tenías que decir para poder demostrar que en realidad fue todo un malentendido o una calumnia o un acto criminal en tu contra. Entonces, una vez más, ¿no te gustaría más bien que personas pudieran escuchar esto para limpiar tu nombre? Para que la gente sepa cuál es el nombre. Bueno, porque ya vi que las partes involucradas actúan de mala fe. No importa la opinión de personas involucradas, importa lo que tú demostraste y lo que se demostró por la otra parte. No importa lo que importa, porque la gente en este grupo te siguen a ti. Tú eres llorando. No, no, pero no solo... Sí, sí, pero lo que ocurre dentro del grupo, ¿verdad? Lo que ocurra por fuera de eso. Luis, lo que ocurra... Lo que ocurra... Luis, Luis, Luis... ¿Y qué son tus ganas y ya y te quieres poner de lado de ellos? Luis, es cierto o falso que tú me dijiste que esto ya se ha salido de mi grupo. Tú me dijiste que hay otro grupo, ¿verdad? Donde también está ocurriendo... Por ejemplo, las capturas que pasaron no son de este grupo. Las capturas que pasaron no son del chat de Telegram. Hermano, 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 hermano. Estoy trabajando, dime... Ya me tengo que ir, hermano. Ya lo habrá en recreo. Luis, tú lo respóndeme. Ya lo habrá en recreo. Esto ya se salió del grupo de antemano, antes de que yo empezara, si quiere, estar involucrado. ¿Cierto o falso? Yo no sé esta gente dónde habrá... ¿Dónde habrá mandado... Luis, Luis, tú me dijiste que hay otro grupo, ¿verdad? Tú me dijiste que hay otro grupo que supuestamente le hace competencia a este grupo, donde también estaban pasando la conversación, y tú estabas en ese grupo también, Luis. Me lo dejaste en nota de voz. ¿Quieres que te ponga esa nota de voz también? Donde ellos pasaron mi conversación. O sea, vuelvo y te digo, yo no sé a quiénes ellos le han mandado esas grabaciones. Sí, pero la pregunta es que ya ha salido del grupo, ya no está solo en el grupo mío, ¿cierto o falso? No, no va a salir, no está solo en el grupo tuyo. No lo sé. Exacto. De hecho, el debate fue en otro grupo. Oye, oye, vamos a poner la nota de voz, entonces. Yo no puedo aceptar nada. Por la nota de voz, por favor. A ver. O sea, Américo, tú me pides que yo... Pero déjale escucharlo y déjale escuchar la nota de voz, calmarte. Para que vayan y so... Entonces, nada, yo voy a tomar mis acciones legales y todo eso. Y solo te digo eso para darte visibilidad, porque él está usando los amigos que él tiene en otro grupo, que él hace competencia a tuyo, que está fiche y todo eso. para que vayan y saboten en tu grupo, en tu grupo. Y de paso, pues, acuritando un delito que está cometiendo mi contra. Entonces, nada, es para darte visibilidad al asunto y esas cosas. Buenas noches. Oye, entonces, tú dijiste... Yo dijiste... Yo sé, mira, es un proceso... Competencia en qué cosa exactamente con los grupos privados. Pero en fin... Pero ya con tan solo mencionar eso, indicas que esto está fuera de mi grupo. Entonces, una vez más, no te molestaría el que se sepa únicamente la historia que estos terribles calumniadores están promoviendo y que tú eres un pedófilo sin tener la parte que tú has explicado en estas dos horas de conversación, también disponible para el público. Me parecería más bien que deberías estar contento de que esto se haya grabado. ¿Honestamente no? No, honestamente no, porque tú eres una persona con mis seguidores que yo. Tienes mucha influencia en tus seguidores. Sí, pero también me decía que tú dejaste todos los argumentos sobre la mesa. Todos los argumentos sobre la mesa los dejaste. No, porque como hice notar varias veces en el debate, muchas veces ustedes hicieron más que interrumpirme, darle la vuelta a la torta. Luis, por favor, tú hablaste muchísimo rato, Aldo. Por favor, tú hablaste muchísimo rato. Y como dije varias veces, yo no confío en ti, porque para mí estos manes son tus palos y tú no ves cómo hable la razón a todos. Ajá, marico, sí, sí. Ajá, si es verdad que nosotros somos unos calumniadores, esto es lo que decimos, ¿por qué coño a la madre que no cojones de tomar acciones legales, pues? ¿Por qué no la sé? Tomá acciones legales, pues, marido. Tomála, tomála. Tomá acciones legales, pues. Tomála, tomála, mamá huevo. Tomála, pues. Luis, yo te cagarlo, cabrón. Luis, yo te pregunté hace mucho rato. Demandano, demandano, pues. Demandano. A Max está molesto, a Max está ladrando. Max también cree que es un defensor de auto. Yo, yo no autorizo que graben ni que compartan esta grabación, ¿ya? Afortunadamente, Luis, yo sí lo autorizo y por eso lo voy a publicar. Decisión tuya. Ajá, demandano puede, maricón. ¿Demandano puede? Tú eres un adulto. Luis, una cosa, me parece. Me parece que si yo estuviera en tu posición, yo querría que la defensa que tú hiciste a través de las últimas dos horas estuviese pública, para que la gente pudiera escuchar cuál es mi lado de la historia. No, señor. No, claro. Luis, que vas a hablar o soy vos, ¿no? No, es mi consentimiento. Lo que estás diciendo cuando dices, no confío en ti para publicar esto, infiere que yo lo editaría, que yo lo recortaría. No, no, sino a la forma en como direccionaste el debate, a la forma en como me engañaste. Tú estuviste en las dos horas, tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que yo dije, tú sabes lo que tú dijiste. Me engañaste pudiendo acá, primero sin decirme que ibas a grabar, haciéndome creer que ibas a tratar de hacer una resolución. Me engañaste. Una vez más, una vez más. Luis, 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 hizo una mención, hizo una mención a la totalidad del grupo, Luis. Luis, ¿cómo te enteraste de esto? Porque hice la mención, esa mención la envía de notificación a todos los miembros del grupo, Luis. ¿Por qué asumirías que esto iba a ser una conversación privada, Luis? No, sí, lo asumí al principio. Y por fuera de eso, yo te dije múltiples veces, y está grabado, múltiples veces, yo dejando de saber que esto está grabado, que esto está grabado, que esto está grabado. Y cuando reaccioné, a la vez que lo dijiste, yo dije, vaya, ya está, tú no me has dicho que ibas a grabar eso. Tú no me dijiste que ibas a grabar eso. ¿Reaccionaste a las dos horas, Luis? A las dos horas reaccionaste, porque sabías que te había quedado mal. Eso es todo, sabes que te haces mal, sabes que te haces mal, sabes que no pudiste justificarlo, dicho. Tú eres un adulto, ya, tú eres un adulto. Y yo me tengo que ir, ¿ya? Sí, porque con razón no te gusta, Ale, porque soy un adulto, ¿verdad? Sí, 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 ya, ja, ríete. Ahí salió el relojín, ¿quién eres? Ahí salió el relojín, ¿una vez quién eres? No, no, Luis, pero te voy a hacer, mira, te voy a hacer un mes, te voy a hacer un mes. Lo que tú has dicho, lo que tú has dicho, es suficiente, es suficiente para que yo tenga la postura que tengo al respecto. Quizás esté errado y, como te dije, puede ser, puede ser, lo dije claramente, puede ser que tú seas totalmente inocente y en tal caso eres tu propio peronino y no te sabes defender, no te sabes justificar. Pero, pero, lo que yo pienso, lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Y basado en lo que yo pienso, el trato que te estoy dando, más bien, el trato que te estoy dando, basado en lo que yo pienso que tú defiendes, es muy, muy delicado, muy suave. No te he insultado ni una sola vez, ni una sola vez, te dije gafo, en dos horas de debate. No acabaste, no acabaste. Y te soy honesto, Luis, te soy honesto, la única razón, mira, mira, la única razón por la que no quieres que el audio se haga público, es porque sabes que no te defendiste. Eso es todo. Ay, guapetón, Dios mío, ni siquiera vale la pena seguir discutiendo contigo. Fui la persona... Adiós y que estén bien. Buenas tardes. Ay, marico, ya, vamos a exponer ese huevón, Maric Vergación. Alguien que tiene que conocer gente de Colombia que lo pueda joder. Más... Hermano...